Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta a los chicharrines. La onda esta del wow y esas cosas, es porque en el circo no había micrófonos. De las cosas que hemos creado nosotros, muchas cosas las han agarrado muchos payasos de otros países. El chipín de ese ganó el cariño de todos los payasos del mundo. Antes de empezar en la tele, mi papá como que nos dijo, a ver, vénganse para acá. Aguas con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. Y darte cuenta que no eres nadie cuando estás desmaquillado. Tengo que respetar que él es el que hace reír, y si no, voy a caer yo mal. ¿Por qué termina el programa? Por una decisión personal. Porque luego sigue otro programa. Otra de las cosas que siempre decían, la rivalidad con Payasónico. ¿Existió o no existió? De hecho, los Payasónicos estuvieron primero en nuestro programa de invitados. Yo agradezco a mi hermano que hoy en la entrevista haya aceptado venir a pesar de la calentura. Y no te dio olfato. No, no es cierto, no es cierto. Salud. Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta a los chicharrines. ¡Wow! ¡Qué gustazo tenerlos aquí! Amigo, ¿cómo estás? ¡Qué gustazo! Sabe que soy fan. Gracias. Igualmente. Y los considero mis amigos. Igualmente. De hace muchos años. Pues hace más como 20 años, más o menos. ¿Cuándo llegaron a Monterrey? Sí, más o menos. No, no, no llegamos a Televisa Monterrey. Y yo entré en los mil dos. Y a Monterrey. Y este, y pues a partir de ahí, pues fue como un flechazo de moda primera vista con mi fer. Yo cuando los vi, que de aquí se oye. Yo con mi sada. ¡Qué gustazo! Y vámonos a los inicios. Digo, los nombres los conoce la gente. César y Gabriel Ramírez. Hijos de Don Chirrin. De Don Chirrin. Y de Doña Fariola. Porque también, eso es una buena parte, ¿verdad? Fíjale que eso sí me gusta recalcarlo bien. Porque mucha gente, cuando estamos en presencia. Yo siempre pregunto, siempre pregunto por los nombres de los dos papás, siempre. Ah, ok. Pero si está padre, este, de repente darle su, su, su crédito a la mamá, ¿verdad? Porque hay gente que dice, ustedes, este, les enseñó a su papá y esto y lo otro. Y dices tú, ¿y la mamá dónde quedó? Claro. Porque mi padre nos enseñó a trabajar. Nos puso la primera vez en el escenario y eso, pues, fue una, una patadita, pues, de la suerte muy, muy buena. Pero los valores, los principios, la responsabilidad de ir a la escuela, este, el aprender a comer. El darles de comer. Todo, todo lo que uno, uno, a ver, está la chacla. Guiarlos mientras Don Chirrin trabajaba. Exactamente. Porque en ese tiempo que Don Chirrin estaba trabajando, no estaba tanto la presencia del papá en la casa. Porque eran jornadas de trabajo muy, muy largas, ¿verdad? Me refiero a que, pues, en la misma ciudad, pues, él tenía muchos eventos, tenía el circo y tenía el programa y tenía muchas cosas. Y nosotros prácticamente empezamos a conocer a nuestro papá a una edad ya adolescente, que fue cuando convivimos con él que empezamos a trabajar. Los primeros 28 años son los difíciles. Cuando uno no convivimos con él. Sí, sí. Pero cuéntenme. Y era una realidad. Nacen en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez, Chihuahua. Este, yo en 1973 y mi hermano en el 75. Somos de la, de la camada. Somos de la camada. ¿Tienes más hermanos o son ustedes dos? Mi hermana. Mi hermana, que es la, la del medio. ¿Qué tal está? Mi hermana. ¿Qué tal está? De salud. No sé, yo nunca me he fijado. No, ella es del 7, 8. Es la machica. Dijiste la del medio. Sí. No, es que me acordé del sketch que hacemos. Ah. Que te digo, este, que ponemos a modelar a las señoras, ¿no? Y de repente es de que. Ah, camina como, como, como. Yo le voy a enseñar a modelar. A modelar. Ah, modela como la mayor. Ah, la mayor. Ajá. Y la pongo así y lo empiezo con minucios. Sí, sí, sí. Pues, ¿cómo tienes? Tiene, ¿no? Que 80 años. Ajá. Y luego no, modela como la del medio. Como la menor. Ah, como la menor. Y luego empezó a gatear, ¿verdad? Pues, ¿cuántos tiene? No, tiene apenas meses. Ajá. Y no, como la del medio. Modela como la del medio. Por eso me quedo. Tranquilos, asquetes aquí. Modela como la del medio. Ay, rubia. Ay. Ojo verde. Ay. Cuñado. Es tu hermana mensón. Entonces se me quedó el sketch. Pero sí, este menor, mi hermana. A ella sí nunca le gustó la artisteada. La artisteada. Nomás una vez que bailó. Osito, panda. Y bailó. Nada más. Y nada más. Cuando Yuri. Cuando Yuri. Nacen 7 de 3, 7 de 5. Somos del año. Ajá. En Juárez. Y ustedes vienen de familia con lana, sin lana, trabajadora. ¿Cómo vienen? Mis abuelos, por parte de mi papá. Ajá. Este, ferrocarrilero. Ok. Mi abuelo, este, mi papá nació en Irapato, Guanajuato. Ajá. ¿Dónde nació mi abuelo? Este, pues yo con el hospital, no sé exactamente. No, pues eran de guanajuatenses, ¿no? Sí, guanajuatenses por allá. Tenemos por parte de ellos familia en el DF. En Querétaro. En Querétaro, o sea, de todo el área de allá, en Guanajuato. ¿Y por qué se va de un chirrín con doña Fabi a Juárez? No, porque mi papá llega muy chico a... Se lo llevan para allá. Porque la cuestión de los ferrocarriles, pues se va la familia a vivir para allá. Se alcanzaron a bajar, eh. Apenas iban a bajar la familia. Y mi madre, este, pues tenemos las dos culturas, ¿verdad? Inconscientemente, ahora nos damos cuenta que por parte de mi mamá, pues era toda la cultura americana, porque mi abuela es de Arizona. Ok. Y mi abuelo era griego. Entonces era chef griego. Una abuela de Arizona, se conocieron en Chihuahua. Y vivieron en casas grandes, Chihuahua. Vivieron en casas grandes toda la vida. O sea, una mezcla. O sea, 200 kilómetros de Juárez. Ajá. Y por parte de nuestro padre, pues toda la cultura mexicana, la comida mexicana y todo. Entonces era como que Tex-Mex con Mexica. Con Greek. Ajá. Entonces aprendimos a... Una mezcla de Selena con Lupe el de Bronco. Más o menos. De chavillos aprendimos a hacer las posadas mexicanas. Pero también celebramos el test giving, ¿verdad? Que es un clásico que todavía seguimos celebrando. ¿En dónde estudiaron allá? Pues en la primaria Abraham González. Ahí estuvimos. Y luego ya nos fuimos en la técnica 33. Que a veces pasa gente que... ¿Usted estuvo conmigo en la secundaria? ¿En cuál? ¿En la 7? ¿O en la 20? Bueno, no sé qué. No, yo estuve... Sí, yo... ¿Te ha pasado yo también así? Ya yo estuve contigo en la escuela. Y luego ya en la preparatoria. Y luego ya hicimos nuestras carreras. Yo en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Sucursal Ciudad Juárez. Comunicación y mi hermano en la UACJ. En IADA estuve e hice diseño gráfico. Que fueron carreras... Pues no muy... ¿Cómo se dice? Pues no estudiamos medicina. No tan exigentes. No tan exigentes. Pero sí la exigencia de nuestro padre era... Hagan una carrera. Y cuando terminen esa carrera... Yo les voy a dar la oportunidad de andar conmigo. Era como el premio, ¿verdad? Y pues sí. Qué bueno que lo hizo porque... La verdad, de las ganas que teníamos de ser payasos y de ser chicharrines... Pues nos salió la confianza y la energía para terminar nuestras carreras. Que después usamos para los chicharrines. ¿De chavitos a qué jugaban? ¿Qué les gustaba jugar? Al circo. A las presentaciones. A la televisión. ¿Sí? O sea, lo que ustedes vivían de su papá lo replicaban. Sí, agarrábamos las sábanas de la cama de mis papás o de nosotros. Las colgábamos en el patio. Fíjate cómo ya venía la cuestión del negocio a veces, chicos. Cobramos un peso por la entrada. Ah, cobramos. Y se iba gente. Y se iba gente porque anunciábamos. Y funciona a tal hora y no sé qué. Y no sé qué tanto porque... ¿Ya éramos los chicharrines? Creo que ya, ¿no? Pues toda la vida nos hemos dicho los chicharrines. Pero... Hacíamos todo el protocolo de la publicidad. Pero comprábamos papitas, refrescos, gelatinas, dulces, no sé qué. Invitábamos a nuestros amigos ahí de la cuadra. Les cobrábamos. Y revendían también. Pero les dábamos show. Ok. Les dábamos show. Mi papá tenía unas sillitas así pequeñas. Ajá. De un saludo. De unas mesas y sillas. Esas las poníamos volteadas así. Y poníamos las sillas en medio. Adentro. Y eran los palcos. En los palcos. Entonces de repente ya era como que pues ya hicimos todo lo que traíamos, ¿verdad? Y ensayábamos toda la semana para ver qué hacíamos ya la semana. Ajá. De repente, ¿qué hacemos, no? Pues ya avícete de chango para que salgan todos corriendo. Y los corríamos asustando. Llegó el gorila y salía. Y salían todos y los correteaban casi a cada uno hasta su casa. Pero fue muy divertido. Muy, muy divertido. Y jugábamos también a la televisión, ¿verdad? Hacíamos programas de radio. Nos grabábamos en las caseteras. O hacíamos comerciales. Y siempre fuimos muy inquietos. De repente, un familiar que ya nos conoció, ahora sí que un poquito más allá de a los chicharrines, sacó a conclusión porque mi mamá cuando éramos chamacos nos hacía la comida. Llegamos de la escuela y hacían unas jarras grandes. En lugar de limonado, jamaica, que sean todas las mamás, mi mamá hacía café helado. Café helado. Entonces, el café este oro que venden en las tiendas instantáneo, mi mamá hacía jarras de café. Muy bueno. Entonces, imagínate. No es que no podemos decir café oro porque me patrocina mi bienes café. Ah, perdón, disculpa. No es cierto. No es cierto porque estás tomando. Es café helado. Salud. Porque cuando sea de verdad, vamos a correr al baño. Ya lo he platicado varias veces. Cuando queremos ir al baño, vamos a decir salud para poder tener ahí el punto de decisión. ¿Qué les decía su papá? Porque ustedes se divertían haciendo esto, pero una cosa es hacerlo de juego y otra cosa es profesionalizarlo. Sí, bueno, ahí nos da oportunidad de agarrar sus instrumentos. Que nosotros pensábamos que no se daba cuenta. Que él usaba para la fonomímica. O de repente le decíamos de que, este, ¿a qué horas te vas, papá? ¿Y a qué horas te vas? Entonces mi papá me llegó y le preguntó a mi mamá, oye, ¿por qué tus hijos quieren que ya me vaya? Pues, ¿qué pasó? Que no sé cuándo te vas. Ellos agarran los sonidos, los instrumentos, las trompetas y tatatá y todo eso. Platíqueme un poquito de Don Chirrín. ¿Cómo empieza esta tradición? Porque ahora lo vemos con sus hijos que llegaremos a eso. Pero, ¿cómo empieza la tradición? ¿Él empieza como payaso o viene de más atrás? No, él, este, perteneció a una familia normal. Como te digo, su papá era ferrocarrilero. Mi abuela, pues, se iba mucho por la cocina y también, este, pues, creo que trabajaba en un hotel limpiando las habitaciones. ¿Pero no había más ambiente artístico? No, no, era artístico nada. Él lo arrancó. Él lo arrancó y de repente llegaban las cartas. También él arrancó siendo el primer payaso de Ciudad Juárez. Lo que pasa es que mi papá trabajó en los medios de comunicación, en todos. Mi papá era, en un periódico que trabajaba allá, mi papá tomaba la clásica foto para sociales. En la boda, aquel 15 años. Y en los eventos iba y tomaba fotos. Era, ese era su trabajo. Y trabajaba en la cabina de radio, trabajó en la imprenta, trabajó en... O sea, movido siempre. Sí, siempre. Sí. Siempre buscando la papa. Entonces, pero siempre ha sido muy dicharachero. De repente se levantaba esos chistecidos, no sé qué. De hecho, le decían Juan el Chistoso cuando estaba chavo, ¿no? Juan el Chistoso. Entonces, él iba mucho a los eventos de los clubes de leones, que los rotarios y todo eso. O sea, andaba ahí entre el pipi disnice, ¿no? De la gente. Y de repente, oye, pues tú siempre andas muy chistoso. Viene el Día del Niño a una fiesta que íbamos a hacer. Entonces, ¿por qué no te creas un personaje de payaso y de lentes? Y así le entró. Y así le entró. Bueno, pero también, que yo sepa, ¿verdad? Cuenta la historia que él se fue dos veces en los circos. Y mi abuela no lo encontraba. Y de repente... ¿Se iba de Carvana? Sí, se iba. Se fue en el circo. Sí. Se fue con los hermanos Bells. Con los Bells. Y después se fue, creo que... Acabo de saludar a alguien de los Bells. Jingle será. Jingle, Jingle, Jingle. Iba a ser un chiste regio. Pero en ese entonces no estaban aquí. Lulu Bells. Que eran los dos hermanos que estaban con madre. Fui al circo de los Fuentes Gascar. Con los Fuentes Boys. Acá en el Valle Oriente. Y alguien me saludó ahí, que es de los Bells. Y acabo también de, hace como un mes, de escribirme con Ricky Bells. Porque hace muchos años Ricky hizo... Ah, nosotros hicimos temporada con Ricky Bells en México. En México también. Bueno, su papá, toda la familia, cuando Ricky estaba chavito, contrataron a mi jefe para una temporada. Ajá. Eso sí me la pasaba ahí todas las tardes y ahí conocí a Ricky hace poquito me escribió en el Face. Ajá. Y ahí estamos en contacto. El hermano de Ricky lo acaba de contratar, Sid du Soleil, que es este... Ah, ¿se fue el nombre? Este... Agustín Bells. Ah, de Agustín. Agustín. Lo acaba de contratar a Soleil. ¿Qué es lo que hace? Es malabarista. Ok. Al piso. Muy bueno. Sí, digo, llegar a Soleil como que sí es un nivel grande. Sí, sí. No a cualquiera lo contratan o lo invitan. Pero el güey te lleva a Soleil. Le pones cinco Soleil. Y a ti... Pero bueno, se va con los circos. Sí. Y los Bells son los que como que hace amistad ahí. No estoy seguro exactamente dónde es donde conoce él a... A este... A Bellini Ataide, que era uno de los mejores payasos del circo Ataide o de México. Y él es el que le enseña prácticamente a maquillarse y a todo lo demás. Este... Siempre llevo una amistad muy padre con él. Y siempre estuvo como en contacto. En paz descanse, pues ya Bellini hace años que murió. Pero por ahí se relacionó porque le gustaban mucho las caravanas, las carpas y todas estas cosas, ¿verdad? O sea, pero tengo entendido que el primero que lo maquilló a él fue Bellini Ataide. Y ahí empieza todo esto. Y ahí empieza el asunto. Y una vez que te gusta el medio, está bien difícil para que te salgas, ¿no? Sí. Y empieza a aprender de todos estos grandes. Ya después se consolida en Juárez y es un trancazo en Juárez su papá. Sí, sí. Primeramente él fue el que hizo... Que inclusive... Hizo a muchos payasos. Sí. Bueno, él hizo un club de payasos que se llamaba Club de Payasos Buscando una Sonrisa, al cual yo pertenecía ya desde niño y ya me llamaba Chicharrín. Mi hermano creo que apenas había nacido. ¿Por qué sale el nombre de los chicharrines? Lo que pasa es que... En la primaria nos decían los chirrines. Nos decían los chirrines. Ok. Por don Chirrín. Por don Chirrín. Sí, por mi papá. Porque él ya estaba en la tele y era muy conocido y todo. Y cuando ya nos decidimos por un nombre, entonces yo ya... Mi papá a mí me puso Chicharrín. Yo no sé exactamente de dónde lo habrá sacado. Él me dice que lo relaciona mucho con las chicharras, ¿no? Yo dije, si era Chicharrín, pues ya nomás ponle los chicharines. Como éramos los chirrines, pues no podemos ser los chirrines porque ya había chirrín. Ajá. Y pues Chicharrín, ya se quedó Chicharrín. Pues él fue el que nos bautizó de esa manera. ¿Cuándo ya empiezan a trabajar de manera real? Pues fue paulatinamente, pero... Lo que pasa es que en el 85, que mi papá... Mi papá no es de familia de circo ni nada, pero por hobby consigue la manera de comprar una carpa. Sí. Ok. Y le compró una, este, la portada de lo que es la entrada del circo a los hermanos Vázquez y la grada de no sé quién y así, ¿no? Entre sus conocidos. Porque mi papá siempre ayudaba mucho a la gente de circo que llegaba a Ciudad Juárez y era de... ¡Préseme el teléfono! ¡Oiga, me va a hablar mi tía mañana a las 9! Y mi papá era... Y les ayudaba a sacar los permisos. Ajá. Ahora le digo a mi papá... Una persona compartida, hubiera sido un empresario. Sí, porque le dije, oye, tanto dinero que hubieras ganado... Sí. Consiguiendo los permisos para Ciudad Juárez, porque el circo batalla mucho en ir hasta allá. Y antes sin tanta tecnología y todo eso. Pero bueno, por ejemplo, ayer hablaba yo con mi hijo Gabriel, el mayor, tengo tres hijos. Y este, me dice, oye, entonces mi papá dice, mi abuelo puso el circo de hobby. Y ahí fue donde cayó el 20. Y le digo, pues sí, si lo hubiera hecho por negocio todavía existiría. Pero sí, aunque él empezó la carrera artística en el caso de la familia, pues cuando eres artista, mucha gente no se preocupa por el dinero. Ajá. Se preocupa por esa parte. Y esa parte humana que siempre tuvo de ayudar a los demás. Sí, siempre ha sido... Ya cuando se hartó del circo, regaló todo. No lo regaló nada. Y es buenísimo para vender, regalar las cosas. Buenísimo. Y ahí empezamos nosotros en 85. Porque había una familia de artistas, no me acuerdo qué familia, cómo se pidaban. Y de repente, pum, ya no amanecieron en el circo. Se fueron. Entonces, lo mucho o poco que habíamos aprendido nosotros, pues órale, pues éntrale. O sea, tenías 10 años, tenías 12. Más o menos. Más o menos, sí. De hecho, yo me convertí, como siempre me gustó el dibujo y todo eso. El trasvesti. Yo me convertí en el rotulista del circo porque no había quien rotular a las letras y todo. Y yo ahí aprendí. Y, pues, se puede decir que la universidad de la vida para nosotros fue el circo. ¿Y ese circo estaba de gira dentro de Juárez? Sí, nada más. Sí, pero te vas de cuenta que era este tipo como los osos, ¿verdad? Seis meses trabajabas y seis meses invernabas. Invernabas. Sí. Sí, completamente. Porque ya. Por los climas, por la nevada. Por la nevada. Por la nevada. Por la nevada. Ajá. Entonces, será. Y de repente un día salió de gira mi papá. Pues fue difícil también. En algunos lugares fue bien. Algunos no. Por Aguascalientes, por Jalisco. O sea, sin saber. Sin saber. Dos veces. Dos veces le tiró el clima, este. La carga mi papá. Una vez una nevada en el 82. Y una vez en el 87. ¿No ven? Sí. Que estuvo feo. Un tipo. Como tipo colita de tornado. Algo así. Se va a Juárez. Y levantó la carpa. Pero estaba la carpa. Estaba yendo. Y es muy feo porque. Así como ven las películas. Yo estaba en un lado por acá. Las películas que el barco se estaba hundiendo. Y que se apaguea. Y que se apaga en los ojos y se apagan. Así. Hasta que vimos que la carpa se levantó. Besando y todo. Se torsió en el aire. Y se fue a caer allá encima de todas las cosas. Guau. Y luego después del silencio. Y luego toda la gente. Se le cayó el circo a Chirrin. Se cayó el circo a Chirrin. Y. Hombre. Pues fue una impresión muy fea de mi mamá. Y mucha gente llegó a apoyar a mi papá. Claro. Ahí le va. Para que no sé qué. No, no, no. Me voy a levantar. Hubo un detalle muy bonito. Después de ese acontecimiento. Que se le cayó el circo. No me acuerdo si fue la primera vez o la segunda. Creo que fue la primera vez. Que la nieve le tumbó el circo también. Hubo el 10 de diciembre. El día del payaso. Había siempre una misa. En Ciudad Juárez. En la catedral. Y para esto. Este. Pues mi papá. Este. Todos los payasos que él hizo. Pues ahí estaban presentes. Pero ya no trabajaban con él. ¿Verdad? Pues ya se hicieron sus propios. Este. ¿Cómo se llama? Cada que suena. Compañías. Y todo el rollo. Y de repente. Pues pasa la limosna. De la. De la catedral. Este. De la misa. Y pues todos. Echamos ahí lo que traíamos. Y todo. Y cuando termina. El padre le habla a mi papá. Le dice. Venga para acá. Chirri. Híjole. Y estuvo muy. Muy bonito. Porque acaba de pasar este. Acontecimiento. Que se le cayó la carpa. Y yo lo. Veo a mi papá. Pues triste. Obviamente. A todos lo veíamos triste. Y el padre. El hijo. Y el espíritu santo. Y el padre. Le habla a mi papá. Y lo pasa al frente. Y le dice. Esta. Colecta. Que es de hoy. Dice. Se la vamos a dar a Chirri. Para que reinicie su circo. Ay. Dije. De haber salido. Pues le doy más. Y son de las cosas que. Y si un padre lo hace. Es porque está contribuyendo. O retribuyendo. Todo lo que tu papá le dio a la comunidad. Exacto. Sí, sí, sí. Pero imagínate la impresión para un niño. De. De 10, 11 años. ¿No? Que ver que a su papá. El privilegio de que. Esa limosna. Que todos dimos. Se la llevó a su casa. Y créeme. Por Dios santo. Que. De ahí agarramos para el mandado. Y agarramos para varias cosas. Y. Hermoso. Ese. Ese momento. Que. Que por supuesto. Te emociona. Por. Por esa parte. ¿Cómo. ¿Cómo. Empieza a enseñarle. Su papá. El trabajo. Pues a la tiga. No. Hasta eso. Fíjate que. Nuestros papás. Nunca. Nunca nos pegaron. A lo mejor. Si nada más. Una sola vez. Ándele. Una buena nalgada. O un buen chanclazo. ¿No? Y ya. Yo. Yo me acuerdo. Como que fue a tiempo. Claro. Ahorita no se puede decir nada. Y no puedes decir nada. Y los niños. Todo. Y así. Pero bueno. A mí con. Con una cachetada de tiempo. Sí. La plaqué. Con una. No ocupe más. Porque por ejemplo. Alberto Benita. Ocupa. Una cachetada. Para. Invitarlo a subir. A cantar la tortuga. 30 cachetadas. Para bajarlo. Es que se quiere. Le se va a bajar. Saludos a Alberto Benita. Remix de la. De la tortuga. No. Tortuga. Conejo. Y todo. Y todo. Todo es lógico. Oye. Y ahí. Pues. Lo que. Mi papá nos enseñó. Y más. Lo que nosotros. Nos dio. Este. Nos dieron ganas de aprender. Que los monociclos. Que la cama elástica. Que los instrumentos musicales. Etcétera. Malabares. Todo. Todo. Todo eso. O sea. Mi papá. Los personajes. Mi papá nunca fue de que. Ah mira. Las clavas se manejan así. No. Pero él implementó otro tipo de cosas. Que la conducción. Que. A lo mejor. A lo mejor hacer un buen concurso. Hacer una buena fonomímica. La acordeón se agarra así. Al estilo de. 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 De la comedia. Que. 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 En aquel. En aquel entonces. Hay algo. Siento yo que. 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 Que marcó a los chicharrines. Bastante. Obviamente desde la niñez. ¿Verdad? Este. Que los chicharrines. Veíamos en nuestro papá. Que nos divertía mucho ver a mi papá. Trabajando. Pero también volteamos a ver otros payasos. Que estaban en la ciudad. Y decíamos. Yo sé inconscientemente. ¿Verdad? Porque pues tampoco estábamos viendo. Todavía nos pasa. Sí. Todavía nos pasa. Que de repente vemos comediantes. Todo es un espectáculo. O payasos. Y decimos. O los payasos nos quedamos como que. Bueno. Pero bueno. Todo se respeta. Y todo. Todo se. Todo se vale. ¿Verdad? No hay una regla. O algo. O este. Que esté establecida. Que eso tiene que ser así. Ni nada. Y simplemente. Pues en el arte. ¿Verdad? Cualquier. Este. Todo es depreciación. Claro. Cualquier error en el arte. Es una nueva creación. Entonces. Todo. Todo es válido. Entonces. Mi hermano y yo. De. De chamacos. Veíamos mucho. Plaza Sésamo. En inglés. ¿Verdad? Sesame Street. Veíamos mucho este. Mr. Canguro. Que era un programa también. Mr. Canguro. Yo le voy a decir. Mr. Canguro. Veíamos a Mr. Rogers. The Neighborhood. Que ahora este. Tom Hanks acaba de sacar una película de él. Veíamos. Veíamos muchas cosas. Del lado americano. Que nos entretenían mucho. Y que no había en el lado americano. Los Muppets. O sea. Pero yo creo que Jim Henson. En cierta forma. Fue el que nos. Dio a conocer. El tipo de comedia. Que les gustó. Que marcó a los chicharrines. Que viene siendo los Muppets. Y Plaza Sésamo. Entonces como que. Esa comedia. Y más los Muppets. ¿Verdad? Porque era todo. Muy. Una pregunta. Los Muppets. Son como los Muppets. Que vemos acá. Los Muppets. Pero. Pronunciamos miles. Muppets. Los Muppets. Nosotros llamamos los Muppets. Los Muppets. Y tú dices. Muppets. The Muppets. Muppets. Es que lo dije en español. The Hamburger. Los. Los Muppets. Los Muppets. Entonces este. Pero si. Era un humor adelantado. También a su época. El de Jim Henson. Ah sí. Porque eso era. Pues en otro país. Que estaba. Pues primer mundista. ¿Verdad? Por eso cuando a nosotros. Nos va bien en la televisión. Este. Los Azcárraga. Que. Pues hemos trabajado. También con ellos. Este. Igualmente. Nos decían. Que. Que era. Algo difícil. Tener éxito. En Ciudad Juárez. Porque para empezar. Había. Veinte canales. En televisión abierta. Gratis. Entonces competías. Con lo mejor de lo mejor de allá. Y lo mejor de lo mejor de acá. Y aún así la gente. Se quedaba viendo los chicharrines. Entonces. Era como que. Más difícil que en otras ciudades. Pero ya. Bueno. Ya. Ya me desvié el tema. Pero. Pero. Pero veías los Muppets. Pero veamos a los Muppets. De Muppets. De Muppets. De Muppets. Nunca me he fijado como lo pronuncié. Lo pronuncié. Y veías a Kermit. A Kermit. Kermit. Ajá. La rana René para la raza. Y a Big Bird. A Big Bird. A Big Bird. Aquí le dicen a Belardo. A Belardo. A este. ¿Cómo se llama? Come galletas. ¿Cómo se llama? Cookie Monster. Cookie Monster. Cookie Monster. Cookie Monster. Cookie Monster. Y. Y a Elm. Y. Porque eso. No. Pero Elmo ya es después. Ya es más. Ajá. Elmo salió ya últimamente. Elmo no existía en Plaza Sésamo. La original. En aquellos tiempos. Entonces. Veíamos. Sí. Entonces veíamos esa comedia. Y cuando ya empezamos a ser nosotros payasos y todo. Decíamos. Vamos a hacer esto que nos gustó. ¿No? O de repente veíamos a payasos que hacían cosas muy extraordinarias. A lo mejor su papá no les enseñaba directamente las cosas. No. Pero si los guiaba. Sí. Claro. Sí. 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 Por eso. Yo. Muchas veces. Hay personas que dicen. Es que su papá les enseñó. Y. Pues. Sí. Nos enseñó a trabajar. Pero. Lo mejor que me dio mi padre. Fue ponerme en el escenario. Que. Esa es una oportunidad. Pero. Hay gente que se imagina. ¿No? Que. Mira. Mi hijo. Así se hacen los malabares. Y mira. Mi hijo. Así te maquillas. Y mira. Mi hijo. Así. Eso lo aprendimos solos. Mi hermano se maquillaba solo. Y luego me utilizaba a mí como su maniquí. Para ver cómo quedaba. El problema que me ponía el maquillaje y los tacones de mi mamá. Ahí está el problema. Pues se veía bonita. De niño y de niño me decían. Ay. Qué bonita payasita. Así. Y se enojaba. Y se enojaba. Sí. Papá. Que no sé qué. Que no. Este. Me están diciendo esto. Dijo. Pues que no se lo va a decir al mi hijo. No. Pues ahí papá. Enseanle la credencial. Ni por aquí me pasaba. Ya. Después entendí por qué. De chavitos. Ustedes se peleaban. Había bronquillas ahí entre ustedes. No. Nunca. Jugábamos a pelearnos. Que era muy divertido. A mí me ganaba la risa. Y me da coraje que me ganara la risa. Porque es donde aprovechaba. Y me pegaba. Pero siempre nos. Nos agarramos a. A. A catos. O como le decíamos. Pues a cachetadas y todo. Repetirá que. Ajá. Tapas. O sea. Entre nosotros siempre fue. Este. Una relación muy bonita. Desde niños. Jugábamos a. A los chicharrines. Jugábamos a la tele. Jugábamos a todo eso. Pero ya al momento de. De que mi hermano. Se ponía con sus amigos. A jugar fútbol. Ahí yo ya no entraba. Como que eso era. Él con sus amigos. Y yo respetaba esa parte. Y si llegó el momento. Que de repente le decía. Oye. Invítenme. Pero no te gustaba el fútbol. O si. O por qué no jugaba. Era malo. Independientemente que le gustara o no. Pero si yo era como que. No tú no. Mis amigos. Si como que. Ahí en esa. En esa parte. Él me hacía a un lado. Y en esa edad. Ajá. Dos años. Si se notan. Sí. O sea. Si tienes 10. Y él no tiene 12. Si son diferentes. Sí. Se ve. O. Más grandzitos. Y ahorita. Ya es lo mismo. Estamos igual. Y a veces. Si me daba la chance. Con que sí. Está bien. Juega. Pero ni jugaba bien. O sea. La verdad. A mí. Yo traía como que otras zonas diferentes. En cuestión de que me gustaba mucho la música. El arte. Este. Como que siempre la creatividad de dibujar. Y me entretenían otras cosas. Y ya. ¿Y tú sí le pegabas más al fútbol? Ese sí. 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 Salió muy bueno para. Lo único malo es al equipo que le vas. Bueno. Fuiste campeón hace poco. Sí. Sí fui campeón. Cruz Azul. Bueno. Yo no fui campeón. Bueno. Tú no. ¿Por qué Cruz Azul? Pues desde niño. No sé. Bueno. Lo que pasa es que. Yo. Quiero pensar que. Cuando mi hermano. Estaba chavo. El Cruz Azul era el campeón. Sí. Entonces. Por eso muchos. Sí. Como dentro de 10 años. Mi compadre. Muchos tigritos. Mi compadre. Gustavo de los Temerarios. Que le mando un saludo. Gustavo Ángel. Este. Él es de Cruz Azulino también. Y son más o menos. Y es de la capa. Más o menos de la edad. Y este. Y otros amigos que tenemos. También son Cruz Azulinos. Pero. Es porque en ese momento. Era el equipo fuerte. Era el equipo fuerte. Y los. Sí. Como mucha gente. Las estrellas. Mucha gente se hizo fanática del de Caxa. Sí. Claro. La década de Caxa. Una temporada muy buena. Pues sí. Cruz Azul. Y ahorita. Pero fíjate que. Hay muchos tigres. Porque es el equipo de la edad. Sí. Y hay muchos tigres. Exactamente. Y el fútbol americano también pasa lo mismo. ¿No? Mi hermana la mayor. Pues sí. Yo soy. Yo soy caboy. Claro. Porque somos de esa edad. Somos de la época. Un poquito más grandes. Le iban a Steelers. A los de Steelers. A los patriotas. A broncos. Un tiempo de cuando John Edway. Y después. Después temerarios. Y los de Steelers. Te mejores. Y los de Steelers. Y ahorita firme. Y ahora regreso a los Bukis. Y los Bukis. Y firme. 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 Pero bueno. Entonces tú sigas más deportivo. Y tú eres más creativo. Sí. Yo me fui más por la creatividad. Y pues. La verdad es que siempre me ha apasionado todo eso. ¿Verdad? Y en cuestión de deportes. Siempre me gustó como que el patinaje sobre hielo. El tiro con arco. Y como otras cosas. O sea. Deportes raros. Bien raro. Que no los practiqué mucho. Pero sí se los inculqué a mis hijos. Por ejemplo. Mi hija es campeona de. Ahorita llegamos a los hijos y todo. Porque vámonos un poquito más por orden. Porque luego vamos y venimos. Y para recuperar el libro de la historia. Va a estar difícil. Siguen trabajando a partir de los 10, 12 años. Y su papá los sigue guiando con todo esto. Desde el 85 empezamos a. ¿Ustedes creaban sus rutinas? ¿O se las decían? No. Rutinas ya. Ya probadas. Ya establecidas. Ya establecidas. Las que empezamos a crear ya después. Cuando entramos a la televisión diario. Porque se acabaron las rutinas que no sabíamos. Y fue donde empezamos a improvisar. Estaban ahí. Trabajaban en el circo y estudiaban a full. O sea. O sea. Era a la tarea. A la tarea. Si no, no vas al circo. Que era una bronca porque. Híjole hermano. O sea. La verdad es que. Pues. O te ponías al 100. A estudiar. O. O sea. La verdad. Para mí. Fue un problema. Porque de repente. Hay un este. Trabajo en equipo. Ya valió. Pues no podías. Sí. Entonces. Gabriel. Pues sacaba la peor calificación. Porque. Pues no puedes. Porque tienes unas fiestas. O no puedes. Porque quiere ir al circo. O no puedes. Porque. Entonces yo. De antemano. Ya le decía. La maestra. Maestras que yo trabajo. Entonces era muy difícil. Trabajar y estudiar. Y lo entendían los maestros o no. No. Yo pienso que no. Este. Inclusive. De repente. A mí hubo maestros. Ya en la universidad. Sí. Que me reprobaban. Neta. Sí. Oye. Pero. Yo pienso que estudié bien. Y. Y. Y saqué buena calificación. Y ya estaba en la tele. Y ya estaba en la tele. Entonces me dices. No. No. Como quiera. Yo lo. Yo lo resuelvo. Este. Dije. No. Yo voy a pedir una. Una revisión de mi. De mi examen. Entonces. Después resultó. De que. No. No. Y ya te arreglé la calificación. Tienes un nueve. Ya. Bueno. Pues a todas. Y después viene aquí. Oye. Este. ¿Cómo ves? Para la fiesta de mi hija. Y no sé qué. No. Pues no. O sea. Yo no. Déjame el seis. Sí. Sí. Me sale mejor que me pongas ahí. Ponganme el seis. Y pago el extraordinario. Sí. Pues sí. Y págame la fiesta. Sí. Sí. También. ¿Cuándo empiezan a hacer las piñatas? Pues de chavitos también. Pues de papel maché. Y de periódica. No. Desde chavillos. De hecho fue lo primero que empezamos a hacer. Antes de cinco. Eran las piñatas. Antes de hacer nuestro debut. En el ochenta y cinco. Ya. Ya habíamos ahí. Este. Acompañaban a su papá. O sea. En la primaria. ¿Su papá con quién trabajaba? Pues solo. Solo. No tenía pareja cómica. Solo. Pero este. Integró a un. A un. A un payaso salvadoreño. Ajá. Integró. A un payaso de. Bueno. Mi papá los hizo payasos. El salvadoreño creo que le habían. Este. Lo iban a deportar. O no sé qué. Pero. O sea. Siempre apoyando a gente. Sí. Y le dio ese tipo de apoyo. Y se hicieron compadres. Viven en Ciudad Juárez. Todo eso. Tiene muy bonita relación con él. Otro. Que era un gordito. Que se llamaba Gran Vida. Ya murió. Pues de hecho la mayoría. Ajá. Otro. Que mi papá se trajo de México. Que ese payaso le enseñó. No hacía el nombre. Pero le enseñó mucho a mi papá. De que aprendieras. Cómo es como te roban en el circo. Ok. Sí. También ya murió. ¿Y le aprendió a la mala o a la buena? Pues a la mala. Pues a la mala. O sea. Pero ahora sí mi papá decía. Ay. Todo eso es para mí. ¿Cuánto hay que pagar los artistas? No. No te preocupes. Ya está todo pagado. Sí. A poco. Oye. Ese ahí papá. Fíjate. Se le robó mucho. Y nosotros seguimos aprendiendo todos los días. Pero bueno. Y entonces este tenía. Tenía su. Sus payasos. Y después. Pues cada quien iba como que por su lado. Y por su lado. Por su lado. Pero patiaba de repente con alguien y todo. O sea. Trabajaban de repente. Yo creo que los que más hicieron mancuerna con él fue Macarrón y Gran Vida. Porque era Chilín, Macarrón, Gran Vida. Había otro que se llamaba Retazo. Pero no sé si duró menos. Pero eran los que hicieron el éxito en Ciudad Juárez, Chihuahua. Cuando el tiempo de que te platicé. Y ya entró tu papá a la tele ¿cuándo? No. Mi papá. Ah. Bueno. Mi papá cuando ya se va en las carpas. Ajá. Regresa a Ciudad Juárez. Y de repente se da cuenta que hay un Congreso Nacional de Payasos. Ajá. Porque eso estaba muy empapado en cuestión de los circos, los payasos, todo eso. Y va a participar. Entonces quedan entre los mejores 10 payasos de México. Ok. Dijeron como que a los 10 ganadores. Como que ustedes 5 se van a. Los vamos a llevar a este tipo de medios. Y a ustedes 5 a este otro tipo de medios. Y fue donde salió en. Ahí mi papá le tocó. La televisión. Caras y gestos. Todos los programas famosos de antes. Entonces cuando regresa a Ciudad Juárez y sale la nota en el periódico. Pues dice Arnoldo Cavada. Del Canal 44. ¿Quién es el que? Donde cantó Luis Miguel por primera vez. El que le dio la prima opción a Luis Miguel. Que sea en la serie. Yo necesito tener uno de los mejores payasos aquí. De México. Aquí en mi canal. Le decía Mimo. En mi canal. El gran Mimo. Y fue el que le dio la oportunidad. Y ahí pum empieza mi papá. Después mi papá viene el hobby de lo de la carpa y demás. Entonces dice o la tele o la carpa. O la carpa. Se sale la tele. Ajá. Y después mi papá como que ya se empezaba a mortificar de más. Y el estrés. Y que el aire. Regaló todo. La vida de circo no es fácil. No. O sea implica mucho sacrificio. Sí. Que también hay que decir eso muy claro. ¿Verdad? Nosotros no somos de circo. Respetamos mucho a la gente de circo. Tenemos socios y tenemos amigos. Y en los tromodos. Muy queridos. Hace mucho tiempo. Pero nunca vivimos en el circo nosotros. Aunque mi papá tenía su circo nunca nos quedamos a dormir ahí. O sea siempre nos regresábamos a nuestra casa y nos íbamos a la escuela. Y luego regresábamos al circo y luego así una rutina. Y hay familias de circo que viven en el circo y que no tienen ni siquiera una casa real. Exacto. Para que viven en su camper toda la vida. Exactamente. Entonces nosotros no fue nuestra historia ¿verdad? Por eso respetamos mucho a la gente que ha trabajado con nosotros o que en cierta forma pues también nos hemos topado en el camino o que son amigos de toda la vida. ¿Cuándo entran ustedes a la televisión? ¿O cuál es el proceso? Primero fueron las piñatitas. Sí. Después fue circo. ¿Y cómo llegan ustedes? Cierra mi papá el circo, lo regala, perdón, y dice quiero buscar una oportunidad en la televisión. Entonces va a ese mismo canal y dice oye ya para regresar a la televisión. Pero nosotros le rogamos mucho para regresar. También fue como que tenía la intención. Y luego ya fue de que ah no sí ahí está el espacio. Pero te cuesta tanto. Fue cuando nos dimos cuenta que los tiempos ya estaban cambiando la televisión. Ya no era eres bueno te contrato y te pago. Ahora es ya te vendo el tiempo. O en estos tiempos es pues sí ven y te anuncias. O sea es diferente. Entonces Canal 5, una filial de Televisa que pasaba los partidos de fútbol. XCJ. Ahí es donde inició Juan Gabriel su carrera. Y Tintán. Y todos los baldes ahí en un teatro estudio. Pues lo tal de que dices sí pues ahí está el estudio. Pues nomás límpienlo y pítenlo. Ahí hace una escenografía y ahí te pongo los caballos. Y si lo pintamos y lo limpiamos. Porque estaba abandonado. Lo hicimos y era un canal de televisión. Y quien vea este video no me va a dejar mentir. Que estaba aquí abajo. Completamente abajo. Porque era como repetidora. Era repetidora. Pero en su momento tenía. En su momento tenía programación. Pero como que lo estaban reanimando otra vez. Este era como. ¿Cómo le llaman? León dormido. ¿Cómo le llaman? Era un. Pues llegamos a despertar. Un levanto blanco. Exactamente. Lo llegamos a despertar. Vámonos. Y entramos nosotros. Entonces. Pero con un programa de mi papá los sábados. Vamos con Chirrin. El día que hace. Hace su regreso a televisión. Se pone aquello pero llenísimo. Llenísimo. Y nosotros teníamos nuestra confirmación. Estamos en la iglesia con una televisióncita viendo el programa. Viendo el programa. Oye mi papá está lleno. Mira. Ay gracias Dios mío. No sé qué. Qué padre. No sé. Pero con ganas de estar ahí. Ajá. Pero tenemos nuestra confirmación. O sea. Mi papá se perdió de nuestra confirmación. Por. Por regreso a la tele. Ajá. Y nosotros. Bueno. Pues estamos confirmando. Sí. Porque allá se utiliza que la confirmación es de joven. No como aquí. No de chavitos. No como aquí de chavitos que hacen primera. Como ustedes se han perdido también muchas cosas. Sí. De sus hijos. Ah claro. Por estar chambeando y por el profesionalismo que llevan. Tratamos de que no pero sí. Pero sí. En algún momento pasa. Que ahí es donde uno en cierta forma dices tú. Bueno. Qué padre estar encerrado con mi familia. Me llevo bien con ella. Y aprovechar este tiempo de pandemia que convivimos. Mucho más. Claro. Porque de repente son giras largas. Y es un privilegio. Estar yendo y viniendo. Y fue un privilegio para nosotros. Tener ese encierro porque. Si no hubiéramos tenido el tiempo. ¿Sí me explico? O sea. Tenía que ser así. Y muchas familias sufrieron porque no se llevaban bien. Sí. Y muchas familias tuvimos el honor y la. Y la. Como sé. La suerte. Unas se unieron más. Unas tronaron. Sí. Pero en el caso de ustedes afortunadamente. Y que ninguna pérdida también. Es eso. Exactamente. Eso es lo principal. Pero. Yo agradezco a mi hermano que. Que hoy en la entrevista. Hay aceptado venir a pesar de la calentura. Y no te dio el fato. No sé si tuviste más. No, no es cierto. No sé. Salud. Pues salió corriendo. Salió corriendo el de Switcher. Salud. Salud. En estos tiempos nos hemos dado cuenta de la importancia y de la limpieza de nuestro hogar. Y los espacios de trabajo. Por eso te quiero recomendar Pest Busters. Especialistas en control de plagas y sanitización. Tenemos tecnología de última generación para erradicar plaga de termitas pre y post construcción. Insectos rastreros y voladores, roedores, serpientes, plagas de jardín y todo tipo de soluciones para que tus espacios estén libres de plagas y de enfermedades. Estamos convencidos de que nuestro entorno debe ser el más seguro y es por eso que te ofrecemos un servicio de protección con los mejores productos y los mejores métodos. Damos servicios en todas las áreas. En la industria, bodegas, comercios, residencias y fraccionamientos, restaurantes, escuelas, parques públicos, hospitales, gimnasios y dependencias de gobierno. Somos expertos en sanitización y desinfección de áreas hospitalarias, tanto públicas como privadas. Nuestra tecnología elimina el 99% de los virus, bacterias y otros gérmenes. Nuestro equipo es ideal, seguro y efectivo para quirófanos, salas de espera, baños, habitaciones de hospital y equipo médico. Mándanos un WhatsApp al 81-8181-0188 o nos puedes contactar a través de las redes sociales que están apareciendo en la pantalla y también como Pest Busters México o a los números que aparecen en la pantalla. Salud, 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 salud. Aquí nos hacemos una pausita así y se llena. Sí, sí, salud, ahora voy a ir al baño. Aclarando, está tomando té y está tomando refresco. Refresco, sí. Porque luego dice la gente, ah, están tomando. Ah, no. Aquí el único borracho, yo. Están bonitos estos. Sí. Son no vendiendo. No, yo he comilicuado. Ya me lo cambió aquí a este. Pero bueno, nos quedamos, estaban a la confirmación, viendo en una telecita chiquita. Que fuera mi papá. El broma. Sí, porque no había celulares con tecnología como ahora. Y ansiosos de que llegara el próximo sábado para ya presentarnos nosotros. Pero hicimos magia y le hicimos de este, de los ademagos y luego de chicharrines y demás. Entonces el dueño. ¿Por maquillaje o sin maquillaje? ¿Era sin maquillaje? ¿Fue sin maquillaje? ¿Cuál? Hicimos magia. ¿Cuándo hicieron magia? En la tele. ¿Fue sin maquillaje? Porque salíamos en el circo de chicharrines y hacíamos magia y hacíamos otras cosas. Escapistas, todo eso. Los malabares los hacíamos sin maquillaje. Este, el Tiani nos, no, 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 le ganábamos. Pero lo hacían así como los de los circos que dicen, ya ahora la familia directamente de Honduras, ellos son. Y que es la misma. Es la misma, sí. El payaso de Chile. El mejor payaso chileno. Es el acróbata. Y son los mismos. Y dicen, oye, es el mismo bato de hace rato. Y lo lleve la varita a la varita. El mismo también. Pero es parte de lo que chambella. Es parte de la gente cico. Es parte de la cultura circense completamente. Exactamente. Yo la vez pasada que fui al Fuentes Gasca conté 11 personas en escena. Ajá. Y esos mismos 11 hacían todos los actos. Ok. Y los que le saben a una cosa le saben a otra y están en la cuerda y luego están. Sí, tienes que ser todo loco. Polifacético. Exacto. Y principalmente en cuestión del payaso, el payaso siempre tiene que estar listo para cualquier cosa. Y es una labor muy importante la del payaso porque no solamente se entretenen a los niños que a eso van, sino que son los que hacen los cortes entre un acto y otro para preparar la red o el péndulo o la rueda de la muerte, todo esto. Fíjate que hubo circos, a lo mejor lo que ibas a comentar, hubo circos que quitaron ese estereotipo, esa forma de que se presentara el payaso en los circos. Y se le dio un lugar mejor. Porque el payaso no se presentaba en la pista, porque el payaso tenía que trabajar en las gradas, divirtiendo al público igual, pero ¿por qué no darle ese privilegio al payaso? Porque es una pieza importante. Entonces de ahí hubo muchos, muchos circos que empezaron con esa cuestión de ya darle esa formalidad. O inclusive algún circo Soleil o el mismo Tiani y demás, que ya le daban la importancia al payaso. Y que fue esa cuestión de logística nada más, ¿no? O sea, porque evidentemente el acto lo pueden hacer arriba o abajo siempre y cuando el siguiente acto se preste. Exactamente. Yo me puedo atrever a decirte que los chicharrines somos los primeros payasos que hicimos un show de dos horas en el circo Atad de Hermanos. Wow. O sea, sin función y sin nada, los chicharrines solos, ¿verdad? Y nos gustó tanto y a la gente le gustó tanto porque antes se usaba de que la mitad de la función… Era circo y la segunda parte… Era circo y la segunda parte el personaje invitado, ¿verdad? O la estrella del show. Y nosotros empezamos a hacerlo interactivo, ¿verdad? Como un acto chicharrines, otro acto chicharrines. Para que la gente nos viera desde el principio. Para que nos viera desde el principio porque a veces nos decían, durame un poquito. Y aunque hiciéramos 50 minutos, a la gente se le decía poquito porque veían dos horas de espectáculo y era casi una hora de nosotros y otra hora de los actos. Y un día Celeste Ataide, a quien le mandamos saludos también, nos habla y nos dice, muchachos, quiero invitarlos al circo Atad de Hermanos, que era la primera vez que estábamos, perdón, en el verdadero Atad de Hermanos trabajando en Astros. Y nosotros dijimos, guau, sí, nos dieron el contrato y todo. Y después nos dice, bueno, pero se trata de que es un show de ustedes. Desde principio a fin, dos horas. Dijimos, sí, sí lo hacemos, sí, sí lo hacen, sí, sí nos aventamos, sale. A la gente le encantó, los señores Ataide, la familia Ataide estaba en palco en primera fila y llegó el momento que terminamos el espectáculo y la gente se paró a aplaudir y ellos se pararon a aplaudir también. Entonces fue una cosa de las cosas más padres que nos han pasado en el circo a los chicharrines. Y créeme que a partir de ahí dijimos, pues vamos a hacerlo siempre así y cobramos más. Pobre los domadores y demás que les quitaron la chamba. Oye, pero aparte de eso, eso fue lo que nos llevó, o sea, sí nuestro talento, sí nuestras ganas de trabajar y todo eso, pero en parte tuvo que ver mucho que quitaron los animales en el circo. Sí. Ya llevaron otro tipo de animales. Porque dijeron, ya no tengo atracción. A propósito de eso, ¿ustedes qué piensan? Porque ustedes crecieron viendo circos. Y ustedes saben cómo los circos trataban a los animales, que son un hijo más de la compañía. ¿Qué piensan de eso? Pues hay de todo, ¿no? Nos tocó ver empresarios circenses, con todo respeto lo digo, pero trataban mejor a los animales que a los hijos. Les tenían calefacción, alberca. Televisión. Hasta nana. Literal. O sea, comían mejor que los mismos dueños. Unos chimpancés que tenían televisión en su... Pues no eran... En su camper. Era un camper especial para ellos. Yo relaciono mucho, cuando tocan estos temas, es lo mismo que los hijos, ¿no? O sea, hay matrimonios que tratan a los hijos bien padre y hay matrimonios que maltratan a sus hijos. Es lo mismo. O sea, no puedes juzgar a todos los matrimonios de que tratan mal a sus hijos. O a los circos. Los circos que a todos maltratan a los animales. Yo pienso que, aparte de que a lo mejor se veía mal o estaba mal o estaba bien, no sé. No te sé decir por qué. Porque no sé qué es lo mejor para la naturaleza y para los animales. Lo que sí que supimos que después de que retiraron animales que estaban muy bien cuidados en el circo y los llevaron a otros lugares, la mayoría murieron. Entonces, ya no sabes qué fue mejor. Pero a mí me da mucho miedo trabajar en un circo que traía animales porque a veces soltaba. Sí, también. Y me tocó correr. Ahí viene la cebra. Ahí viene la cebra y todo así peinado al redondel. Ahí me tocó correr. A mí se me echó encima un chimpancés. Sí. Bueno, no chimpancés. Era un mandril. Un mandril. Los que tienen las pompis rosas. No fue con ustedes cuando estaban acá apareciendo los morales que se brincó un canguro. Porque también había un canguro que estaba... No me acuerdo, pero un día se le soltó el camello a un circo y andaba por todo por un esprieto. Por un esprieto. Que no andábamos nosotros ahí, ¿verdad? Obviamente. Pero lo que te digo, o sea, no sabes exactamente qué fue. Yo platiqué con muchos artistas amigos que andaban ahí, pues, haciendo estos desfiles. Y vamos a apoyar y vamos a esto y lo otro. Y de repente le digo a un amigo, ¿qué vas a hacer? Dice, voy a defender a los animales del circo. Y le digo, pues, está bien. Le digo, pero ¿no te has puesto a pensar que si quitan los animales vas a tener más trabajo tú? Ah, no había pensado en eso. Y después de que pasó eso, el circo a Tyder, hermano, los contrató a ellos. Ok. Digo, ¿qué tal? Ah, ¿ves? O sea, pues, el beneficio fue para los artistas. De lo malo, lo bueno. Habías, para los humanos fue el beneficio. Entonces, quiero pensar, porque también había circos que llegaban y eran puros animales, puros animales, puros animales. Y eran puros zoológicos. Y no daban chamba. Y no daban show. Y, pues, para el empresario, pues, era más fácil alimentar a los animales que no les cobraban. Que pagarle a los artistas. Exacto. Entonces, pues, no sé, ¿verdad? Digo, de eso se va a entrar mucho en polémica. Sí, está muy callado. Hay muchas detalles que yo no puedo defender, ni puedo decir que estuvo bien o estuvo mal. Todos tenemos diferentes, este, razones y cosas. Ni tampoco hemos tenido animales ni eso. Ajá. Ni el circo. O sea, entonces. Exacto. ¿El circo de su papá tuvo animales o no? Sí, tuvo. Pues, los que le robaban, ¿qué te decían? Sí, de repente tuvo un oso, una... Una leona. Una cebra, una llama. Tiene un changuito araña que cuando mi papá se le acercaba a mi mamá, el changuito, se ponía celoso. Neta. Pero de repente era de que, este, chirrín, ¿qué pasó? Pues aquí te hago su chango, anda en mi casa. O sea, sí. Ajá, una leona. Y se dio cuenta que era peligroso para nosotros. Sí, claro. Nosotros de chavillos jugábamos con una leona en el patio de la casa, que tenía bardas altas, donde hacemos las funciones que te platicamos. Y jugábamos, y hasta que un día nos tronó la pelota de básquetbol que jugábamos con ella. ¿De un garrazo? No, no, la mordió así. Entonces dijo mi papá, no, y se... Se me hace que ya no jueguen. Dice, ya no jueguen con ella, porque ya estaba más. Gracias, se tronó la pelota y le dijo, ahora sí es mi hermana, vale. Hablando de su hermana, ustedes estaban en todo esto, y su hermana nunca quiso participar, no le gustaba. Lo que pasa es que como que ahí agarró en cuestión como que hombres trabajando y mujeres... En la casa. En la casa. Gastando el dinero que trabajaba uno. Sí, como que fue, siempre mi mamá y mi hermana, siempre, hasta la fecha. Juntas. O sea, mi hermana se fue a vivir a Guadalajara, regresa aquí a Monterrey, bien curioso porque se acomoda todo, cuando regresa mi hermana empieza la pandemia. Empieza la pandemia, entonces, este, ayudó mucho porque son vecinos, mi hermana y mis papás. Ella estaba al pendiente de mis papás y no íbamos tanto nosotros con ellos, porque estábamos todos encerrados, ¿no? Entonces, ahora que pasa toda esta pandemia y todo eso, ya, este, se iba a vivir a otra ciudad. O sea, fue algo bien, como que... Se acomodó todo. Se acomodó todo para que mi hermana viniera, viniera, viniera para acá. Y mi hermana siempre, este, se iba con mi mamá para acá, con mi abuelita, con mi tía, y ahora sí que era Chirrines o Chicharrines, ahí se anunciaba Chirrines o Chicharrines, y andábamos trabajando para todos lados. Entonces, mi hermana no, nunca, nunca. No. Y es muy chistosa mi hermana, tiene un humor muy padre, muy parecido al de nosotros. Sí, sí, sí. Pero es buenísima lo que pone en Facebook, de repente me da mucha risa y la gente la quiere mucho por lo mismo. Pero no, pues no, nunca se dedicó a nada profesional en cuestión del arte ni nada. Total, después que van al programa, hacen magia, empiezan a trabajar ahí. Y Chicharrines, o sea, también Chicharrines, y el dueño de ahí de la empresa de ese canal. ¿Quién les enseña el maquillaje? ¿Ustedes? Mi hermano. Bueno, puedo decir que yo, pero nuestro estilo está muy marcado por los payasos que veíamos, que eran amigos de mi papá, en los cirgos que llegaban a Ciudad Juárez. Chilenos, peruanos, colombianos. En el circo vasque extrañó unos payasos muy buenos que se llamaban los Chacota, que, por cierto, me enteré que uno de ellos está en Puerto Vallarta trabajando. Ya no se dedica a hacer payasos, ahora trae otras cosas. Y nosotros nos gustó mucho el estilo de ellos. Entonces, no somos igualitos a ellos, no somos tan parecidos. Pero sí el estilo chileno de los payasos es el que nosotros adoptamos. Y antes trabajábamos nosotros sin hablar, los sketches eran mudos. Ok. Ya con la televisión ya fue como que... Sí, lleva la varita, la varita. De repente, años después, porque los chicharines pues tenemos desde el 85. Años después vino aquí a México en un circo un payaso que se llama Pastelito, que tiene una peluca roja y que también se maquilla estilo chileno. Y mucha gente como que empezó a decir como que, ah, ya vimos dónde los chicharines copiaron el estilo. Pues no, porque, o sea, no le copiamos a él, porque en realidad el vino después. Eso no es mucho después. El vino después. Eso es lo que quería que me explicaran. Porque hay varios estilos de payasos. Sí. Está el cara blanca, que es el que vemos con maquillaje. Sí, que trae un tipo de vestido casi, ¿verdad? Muchas lentejuelas y todo. Como si fuera un arlequín, como si fuera una cosa así. Pero el maquillaje blanco. Blanco, con un gorrito. Es un derivado del arlequín, pero este... Pero en señora. Porque te he vestido. Por ejemplo, en Francia, en 1223. Los reyes. Había un señor que vendía jamoncillos. No, este... Sí, está el cara blanca, está el augusto, que se puede decir que es parecido a lo que usamos nosotros. Está el trampa, que viene siendo el de la calle, ¿verdad? Que es el que anda barbón. Es el que vemos en los cuadros, generalmente, cuando está el payaso como triste. Triste, sí. Ese personaje lo crea... Tipo como mi papá. Ajá. Pero mi papá ya en la televisión, ya que se puso como presentador del circo de los chicharrines en la tele, ya se ponía el gorrito más de presentador. Sí. Pero mi papá era... Pero el maquillaje sí es trampa. Sí, es trampa. Es trampa. Hizo trampa. Ese personaje lo creó Emmett Kelly, que era un payaso del Ringling Brothers, que es el payaso triste, el payaso que andaba ahí barriendo y todo el rollo. Pues Emmett Kelly es el de la... Que está así. Que está en una estatuilla que está así triste. Ese es Emmett Kelly. Bueno, ese es Emmett Kelly Jr. que viene siendo el hijo de él. Pero... Por ahí va el asunto. Y este... Pero todavía está creado. Todavía está creado. Es muy difícil crear algo nuevo. Sí. Pero sí es cada quien a su estilo. Pues mira, por decir a nosotros, da mucho orgullo de las cosas que hemos creado nosotros. Muchas cosas las han agarrado muchos payasos de otros países e inclusive comediantes de nuestro propio país. Ajá. Eso nos da mucho orgullo. Pero tampoco estamos... Ah, es que eso yo lo inventé. O sea... Y a fin de cuentas, si tú haces algo y se lo viste a alguien más, la gente, como lo que decía mi hermano, ah, es que tú le copiaste a fulano y no sé qué. O un día nos habló también una persona, es que yo soy el verdadero chicharrín y no sé qué. Ah, ok. Qué bueno. Qué chido, ¿verdad? Felicidades. Sí, pero pues acá tenemos todo registrado y todo. Y ya resultó que, vea, o sea, cosas así bien chistosas. A mí, la verdad, al principio, pues es un shock que sí como que te da, ¿no? Que otros payasos hagan, por ejemplo, Chipindel, ¿verdad? Que es un personaje que se creó aquí con los chicharrines y que fue un éxito. Ya, eso iba, Chipindel. Entonces es algo muy padre. Y de repente ves que otro payaso lo hace y hasta te dan ganas de decirle, oye, es mi personaje, es mío. Pero después te das cuenta que Maradona, Pelé, Juan Gabriel, pues mucha gente viene a este mundo a dejar huella. Entonces cuando te das cuenta y abres el YouTube y pones payasos de Perú y hay un personaje. Que hace lo que tú hiciste hace 20 años. Que hace el Chipindel, ¿verdad? Que no se llama así, pero es lo mismo. O te metes a Guatemala y sale un Chipindel. Y te metes a Estados Unidos y sale un Chipindel. Y en Canadá hay un Chipindel. O sea, los payasos, este, el Chipindel se ganó, se ganó el cariño de todos los payasos del mundo. Yo no sé dónde más lo hagan, pero al menos en el centro de Sudamérica y en el continente americano, este, ponen show de payasos y siempre hay un Chipindel. Y siempre hay uno de esos. Ajá, entonces ahí ya se dejó, se dejó algo. Marcaste, marcaron una huella. Ahorita hablamos de los personajes, pero vámonos a los programas de televisión. Ajá. Empiezan con tu papá y todo esto. ¿Y cuándo ya arrancan ustedes con todo? Pues es que ahí te digo, llega el dueño del canal y dice, oye, esos payasos son muy buenos. ¿De qué país son? Y dice, papá, hombre, son mis hijos. ¡Payasos chilenos! ¡Chilenos! Y así. Porque también el presentador habla como sudamericano. Pero los programas, ¿así era? ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a nuestro programa! Y lo este, sí, a nuestro programa. ¡Wow! Porque la onda esta del wow y esas cosas es porque en el circo no había micrófonos. Ok. El payaso no traía micrófonos. ¡Señor payaso! ¿Qué pasó? ¡Esto era el otro! ¿Qué no sé qué? Hasta hacíamos la voz un poquito así como los de circo. Un poquito así. El día de hoy vamos a regalar un pastel y vamos a regalar unos peces que nos manda... ¡Acuarama! ¡Acuarama! No sé qué. Así como... Que vemos videos desde aquel entonces. ¿Por qué gritábamos? Porque veníamos del circo. Claro. Sí. Y obviamente la televisión nos llevó también a perfeccionar nuestra forma de trabajar. Y entender cada uno el estilo para cada lugar. Sí. Y fíjate lo que dijo mi papá. De repente nos decía, lean mucho el periódico. Y nosotros no entendíamos por qué nos decía lean mucho el periódico. ¡Órale! ¿Por qué el periódico? Dice, lean el periódico. Dice, porque ustedes no saben cuándo los van a entrevistar y van a saber de lo que le están hablando. Porque el periódico, bueno, en aquel entonces, el periódico era lo más actualizado que había. Le tocaban temas políticos, temas de deportes, de cultura general, de lo que tú quieras. Y aparte, te ayudaba para la dicción, para no decir Muppets. Bueno, así es, speaking English. Pero eso es, bueno, nada por tirar crema. Dime Henson, dije, ¿quién será ese? Yo conozco a Jimmy Henson. Pues es que ustedes están pegados al paso. Sí, pues estamos bien fronterizos. Y aquí, pues en McAllen y el Arreo, pues no se habla nada. Oye, pero fíjate, lo que nos hemos dado cuenta es que Monterrey es una frontera más. Sí, no tan fuerte como ustedes. No, pero sí. Sí, porque inclusive los bancos, en toda la franja fronteriza. ¡Que sí! ¡Olin! Oye, los bancos en toda la franja fronteriza, a sus cuentavientes les ofrecen cuentas en dólares. Ok. La única ciudad que no es frontera, que yo digo que sí es, que es Monterrey, también ofrece cuentas en dólares. Entonces, aquí la gente, en las escuelas, el inglés es muy esencial. Sí, ahora sí. La cultura, este... Y sí estamos muy influenciados. Sí, la verdad sí. A diferencia de Guadalajara, un millón de veces. Sí, por decir eso, son otros tiempos, obviamente, ¿verdad? Pero cuando estudiamos nosotros, este... Allá en Ciudad Juárez, pues en una escuela te enseñaron inglés. Si tienes un familiar... Lo aprendí en la tele. O veas los Muppets. Los Muppets. O Sesame Street. Los Muppets. Los Muppets. De Muppets. De Muppets. Entonces aprendías inglés. Y por decir, aquí lo vimos con nuestros hijos, de que en todas las escuelas te enseñan inglés. Ajá. Y a nuestros hijos, ¡ay, Juárez, 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 Juárez. Y se ríen cuando uno trata de hablar inglés. Y también tenemos la facilidad ahora que con las redes... Y las aplicaciones. Con YouTube y todo, te puedes ir a cualquier lugar del mundo, ¿no? Ah, claro. Sí, también. Entonces, a nosotros no nos tocó... No. Nos tocó el arranque de los celulares. Y la parabólica, ¿no? Que veamos otros canales... F424. Ajá. ¿O cuál veían ustedes? No, no, no sé. Yo nunca lo vi. Yo veía F424 y S222. Eran canales muy culturales. ¿Ah, sí? Nada más que los tenía que quitar cuando llegaban mis papás. ¡Ah! Oía que venía el carro y le movía la parabólica. Y me decía mi papá, ¿por qué siempre que llego, me voy a la parabólica? Y le dije, estaba muy aburrida la película. Pues tú que tenías el motor, por lo tanto te tenías que subir. Bueno, yo también. Y al final, lo más triste de esas películas es que no se casaban. De veras. No se casaban. Cuando era una historia de amor real. Sí, es muy triste. Por eso es muy triste. Era actuado. Era actuado. Y sí. No yo sí veía los canales de Disney y todo. Yo los Muppets. De Muppets. De Muppets. ¿Cuándo cambian a amarillo y rojo? Pues yo creo que a la entrada de la televisión. No, ya fue antes en el circo. Lo que pasa es que yo me encontré una peluca que se levanta. Ah, la de Échale Vampiro. Échale Vampiro. Esa es una peluca de café. Lo acabo de ver también eso con unos payasos. Ándale. Bueno, eso obviamente yo no lo inventé. Eso viene de las carpas. Como cuando lloran que sale la... Bueno, pero sí creamos nosotros tú en lo personal. El Échale Vampiro, sí. El ponerle la canción de Manali. Échale Vampiro. Y en diferentes estilos. Ajá. Entonces, me compré la peluca y me gusta mucho. La compré en El Paso, Texas, obviamente. Y había dos y le digo a mi papá, me voy a llevar las dos. No, no, mi hijo, con una tienes. Y después dije, no, 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 porque no compré las dos. Bueno, el caso es que después aprendí a hacerla yo. Le saqué copia y me hice la peluca. Y ahí fue donde, como era roja, mi papá me decía, no, mi hijo, pero roja no. Le digo, no, sí, se me hace que se ve padre. Y me la puse y me gustó mucho cómo se vio este... Por eso la peluca roja de Chicharri, por esa peluca que se levantaba. Ya después mi hermano era un poquito más café y con el tiempo se fue haciendo un poco más bonita. Era café. Y era más larga y se empezó a hacer un poco más bonita. Cuando estábamos en ese canal, ¿qué te digo? Y luego ya que estábamos en Televisa, ya era una... Hay un tipo brillitos. Fuera china. Sí, sí, sí. Te quiero mucho y te quiero ver triunfar. A mí sí, te la adoramos. Y después ya cambié a este estilo. Empiezan ya con ustedes el programa ¿Cuándo solos? Ah, y en la tele dijeron, le dice, así lo lo, el primer programa que fuimos. Este, ya. Estos muchachos son buenos. El próximo lunes empezamos con un programa de lunes a viernes a las 3 de la tarde con ellos. Sí, azul. Porque ellos ya tenían un programa listo que otras personas habían preparado. Este programa se llamaba ¿Sabes o no sabes? Iban a invitar a un equipo de una escuela y a otro equipo de una escuela. Y se llamaba ¿Sabes o no sabes? porque eran preguntas. Y iba a tener una escuela ganadora diariamente, ¿verdad? Pero se toparon con que ¿Quién va a llevar a los niños? Este, que iban a transportar a los niños. El premio de los papás. O sea, se hizo un rollote. Nos dan el programa. Ahí está, hagan lo que quieran. Literal. Literal. Se le va a llamar ¿Sabes o no sabes? Porque ya está la cortinía en la entrada hecha. Y en lugar de que sean estos personajes, pues vas con los chicharrines. Y mi hermano se aventó la escenografía de ese programa. Y yo hice la escenografía del programa. Como hizo la escenografía aquí en Televisa Monterrey de la del circo. Ok. Creación de mi hermano también. Y pues nunca se puso el crédito ahí de que era escenografía. Ni te pagaron por escenógrafo tampoco. Ah, no, no, tampoco. No, 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 tampoco. El caso que... Es de lo que llamamos multifuncional de los personas de circo. Sí, sí, sí. Entonces les dijimos, este, allá los cuantos de la televisora. Bueno, al dueño, que fue el que nos invitó. Le digo, ok, pues entonces, este, pues si no va a haber niños, pues cómo vamos a hacer... El show. El show, ¿verdad? O cómo va a estar el rollo. Dice, no, dice, lo que sí quiero que metan las preguntas. Y nosotros, ah, en la torre, pero sin niños, ¿cómo? Entonces, ah, compramos el maratón de preguntas. Y entonces las preguntas las hicimos con el público. Por teléfono. Tenía que llamar por teléfono y contestar las 10 preguntas del día. Ok. Y si vas con eso, y los primeros 10, Ya sea pastel, tortugas, peces, o lo que tuviéramos. Y al día siguiente pasaban por sus premios. Sí. Entonces era diario. Y aquí están los ganadores del día de ayer. ¡Oh! ¡Oh, bien cantado! Todo era muy así, muy bien. Sí, no sé qué. Sí, 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 muy... Pero, pues así aprendimos. Pues fue parte del proceso también. ¿Qué edad tenían? Yo tenía 20, 21, por ahí. Ajá. Estamos chavillos. Y este... Y fue un éxito el programa. De repente... Pero éxito de que le cabían 500 personas en el teatro estudio. Y se quedaban gente afuera. No, se quedaban 2,000, 2,000 clientes afuera. ¡Asú! Teníamos que salir a saludar a la gente mínimo. O inclusive mandaban tener una plataforma para el programa de hacerlo desde afuera. Ajá. Literal. O sea, fue un trancazo. No, no, pero... Sí, trancazo. De repente nos empezaba a pasar porque mi papá nos regañaba. ¿No dijeron el teléfono? Ay, sí, es cierto. Pero nosotros nos hacíamos mensos porque no nos gustaba que los payasos anunciaran su teléfono. No, entonces lo que hice fue una canción. Si tienes próxima a tu fiesta infantil, al teléfono corriendo, debes de ir con tus amigos. Te vas a divertir porque ahí estaremos. Chicharrín y chicharín. El teléfono. El teléfono. El teléfono es este y lo tienes que escribir. Si no se te olvida, te aseguro que nos vamos a divertir. 196626. El teléfono. Entonces, ni nos regresamos. Ni siquiera hacíamos tarjetas porque los niños se prendieron el teléfono. Llegaban los del sección amarilla. Oye, que no sé qué. ¿Para qué? ¿Para qué? Una tarjetita. No. O los papás era de qué. Mi hijo, ¿cómo va la canción? 1966. Ah, y ya marcaban. O sea, literal así era. ¿Y hacían piñetas? ¿O qué hacían? Sí. Sí, sí. Piencias infantilas cobraba mi papá 400 pesos en aquel entonces. 400 pesos. Él se quedaba con 350 y nos repartíamos 25. 25 y 25. No, nos daba 50 y 50 por fiesta. Pues era casi lo mismo. Pero teníamos 35, 40 fiestas a la semana. Sí. Literal, nos dormíamos maquillados. A veces. Así. Entonces se aprendió a hacer negocio Don Chirrigín. Ah, sí. Ah, sí. Sí, 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 sí. Ahí es donde aprendió. Ahí es donde aprendió. Le faltó poquito para decirnos, coño, Miki. No, no, pero, o sea, todo fue un proceso. Totalmente. Completamente. No, y es regresar todo lo que les dio. Sí, sí, sí. Y aparte también llega un momento en que se hace la demanda de tu trabajo y pues le vas subiendo el precio. Hasta llegar ahorita a posar el precio. Y siempre batallamos con él porque se rehusaba a subir el precio. ¿Por qué? No sé. Como que le costaba trabajo. En lugar de trabajar 20 fiestas, ¿por qué no trabajamos 10 y cobras al doble? Y cobras al doble. La fría era también para nosotros. Claro. Hablamos los tres en fría, ¿no? Y bueno, está bien. Cuando llegamos a Monterrey, yo te soy bien sincero, llegamos cobrando, no me acuerdo, 2 mil pesos. No, mil pesos. Y a la semana que tenemos aquí ya estábamos en 7 mil. Guau. Porque vieron cómo estaba. Porque vimos cómo estaba el mercado. Porque la demanda. Claro. Y aparte muchos de la televisora, oye, ¿para qué vayas a la fiesta de mi hijo? Sí, que no sé, gratis. Todos querían gratis. Todavía. Sí, todavía, pero aprendimos también a saber a quién sí y a quién no. Sí, totalmente. Si no, entonces son procesos. 35, 40 piñas por semana es muy cansado. Sí. Ah, no, es muy cansado. Y sí las cambiamos. Y aparte lo combinaban. Con la escuela. Con la escuela y con el programa. Ajá, pero. O sea, estaban todo el día maquillados. Entonces échale 35, 40 fiestas a 50 pesitos. Y el día que no había programa. Y los solteros. Sí. Y el día que no había programa, que era el domingo. Pues teníamos, teníamos más, más fiestas. Más fiestas. Nos aventamos casi tres años sin parar. ¿Cuál fue el día que más eventos tuvieron privados? O sea, en un día, ¿cuántos? No me acuerdo, pero creo que el primero fue como a las 8 de la mañana y el último como a las 2, 3 de la mañana. Y levantaron a los niños para que vieran el show. Y dejaba a mi papá. Bueno, allá en Ciudad Juárez es una ciudad fronteriza, no sé, una ciudad metrópoli como Monterrey. Allá con media hora que dejaras el show. Entre un show. Ahorita cambia el sonido. Nada más. Ahorita muchos lo quieran, se ve haciendo así y te das cuenta que con el tráfico no lo puedes hacer. Ah, no, no, no. No se puede. Está muy difícil. No se puede, no, no, no se puede. Si un día estábamos en Cadereyta y teníamos un evento en la presa, dijimos, por acá atrás, llegas de volada. No, tardamos un chorro en llegar y en regresar. O sea, está retiradito el caminito. En ese momento estaban muy chavos, 20, 18, 21, 22, ponle tú por ahí. Y empiezan a ver lana, empiezan a ver fama, empiezan a ver, pues, fans. Bueno, lana no. Lo que les tocaba de las 40 millas es como que ahora sonaba, ¿verdad? ¿No se desubicaron ahí o cómo los frenaba Don Chirrín? Pues ahí fue lo importante, que mi papá fue el que nos frenó. Ahí. Porque por eso estábamos en la escuela y era de que... O sea, nos conocían sin maquillaje, ¿no? Pero aparte también no tenemos tiempo. No hay chance de ir al cine ni nada. Ni de conocer una chica para inventarla al cine o a comer con tus amigos. La fiesta de la prima. Yo tenía que andar con las del ballet para tener novia. Me quedaría de gordo. Yo por eso también andaba con las del programa. Oye, entonces, este... Pero volvemos a lo mismo, fue... Yo creo que no teníamos ni siquiera tiempo para que se nos subiera la fama. Pero sí estaban conscientes de lo que estaba sucediendo. Sí, 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 claro. ¿Sabes qué? Aprendimos muy bien y fue una ventaja también. Porque no es lo mismo que tú te desmaquillas y te vas a la calle y ya no eres nadie. Sí. Siento yo que esa parte... También eso nos ayudó. Nos ayudó bastante para poner los pies sobre la tierra y darte cuenta que no eres nadie cuando estás desmaquillado. Y cuando estás en personaje, eres una ilusión. Eres un personaje. Porque de repente estábamos comiendo en un restaurante y escuchábamos en la mesa enseguida. ¿Qué hablaban de nosotros? Los chicharrines, que no sé qué. Uy, uy, uy. Pues se sentía bonito. Ibas al cine, ¿no? De repente y escuchabas acá atrás de que, ah, este, los chicharrines, no sé qué. ¿Se viste el personaje que sacaron o cosas así? O en el estilista o en la panadería. Pero que no te reconocen en la vida real. Se reconoce. Por ejemplo, y sigue sucediendo también. Antes de venir aquí fuimos por unos licuados y llegamos de chicharrines y te das cuenta que la atención es diferente. A cuando llegas normalmente. Que no es común que lleguemos a comprar algo así de chicharrines, pero bueno. Dijimos, pues no fue la entrevista de pasada. O te ha pasado que vas a un restaurante y no te cobran porque eres Fernando Lozano. A nosotros nos ha pasado que llegamos maquillados y no, 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 por favor, es un honor para mí tenerlos aquí. Y llegan de civiles y... Ah, pues te cobran hasta más. De veras, pero tú ya sabes cómo está el rollo. Sí, claro. Antes de empezar en la tele, mi papá como que nos dijo, a ver, vénganse para acá. Aguas con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. Inclusive, si les dan algo de comer, ten, te preparé un pastelito. No te lo comas. O sea, cosas que ni por aquí nos pasaban a nosotros que nos teníamos que cuidar de eso. Y sí, a la fecha, a la fecha llegan gente que mira, que te dice, ah, gracias, pues lo recibes con cariño. O no te lo comes. Sí, por seguridad. Porque nunca sabes lo que puede suceder. Y sí, te pueden aventar cualquier cosa en un pastelito o en unas galletitas o lo que sea. Sí, sí, sí. Entonces, cosas de esas, o abusado con estas muchachas, o abusado con esta gente, o abusado con... Era... Sí llegó el momento que salíamos del programa y volteamos al retrovisor a ver qué nos iba siguiendo. Literal. Literal. Porque si había gente que nos seguía. Porque si había gente que nos seguían hasta la casa. Oigan a tocar chicharrines. Y tratar también de conocerlos sin maquillaje. Sí, a lo mejor sí. Siempre han cuidado mucho la imagen de no presentarse sin maquillaje. Pues como que se ha dado también como que natural. Pero en aquel momento, pues, la escuela, los compañeros, pero como no teníamos tiempo de nada, era muy cerrado el cuadro que nos... Pero llegando a Monterrey... Llegaron a Monterrey sí lo cuidaba mucho. Antes de llegar. No, más aquí, ¿no? Más aquí. No, no me acuerdo. Pero como que natural. Y también la gente entendió de que así somos nosotros. O sea, pues, sí, tú nos conoces sin maquillaje. Pero los conociste sin maquillaje después de un tiempo. Ah, sí. No fue luego. No fue luego luego. De hecho, a veces llegamos a Televisa Monterrey desmaquillados y nadie nos conocía. Nadie nos conocía, claro. A mí me ha pasado saludar a compañeros, a quien te... Ah, pues, hay una anécdota del Matador que contó hace poco con Jordi Rosado. Que dice que él estaba en un lugar para niños y que yo estaba ahí también y que lo saludé. Hola, Matador, ¿cómo estás? Y este... Le digo, soy Chicharrín. Y lo... Anda, ¿cómo estás? Y luego a él le pedían fotos y a mí no. Y él le dijo a los niños, ¡Él es Chicharrín! ¡Él es Chicharrín! Pero no le creyeron. Pero fue una anécdota muy padre de que... Y a veces me ha topado, por ejemplo, a César Lozano en un centro comercial y la gente se toma fotos con él y todo. Y yo platicando con él y a mí no me hacen caso. Y de repente dice, te envidio, me dice, te envidio, amigo. Digo, ¿por qué? Si supiera esta gente quién eres, se estarían tomando fotos contigo también. ¡No, qué padre! Yo ya me voy con mi cafecito bien tranquilo. ¡Ay, no vemos ahí! Y nos lo ha dicho Omar Chaparro, nos lo ha dicho este... Adal Ramones. Adal Ramones. Mucha gente conocida que nos topamos así de repente en lugares. Dice, ¡ah, qué padre! Yo pienso que ese también... O sea, Ramones... Tienen la dualidad. Tienes, tienes la privacidad. O sea, Adal Ramones preguntó... ¿Sí conoces los Chicharrín? Estábamos en México, en un restaurante de mariscos en México. ¿Conocen a los Chicharrín? ¿No, no, ese fue Adal, el de mariscos. Pues... Sí, ¿cómo no? Salen con Chavero los domingos y tal, tal, y no sé qué, no sé qué. ¿Y saben quiénes son ellos? No. Mucho gusto. Mucho gusto. ¡Ah, mucho gusto! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. Ok, está bien. Ay, nomás le hacía así. Mi amor Chaparro, también estábamos cenando ahí en la condesa. Ajá. Y también pasan unas chavas. ¡Paisano! ¡Ah, de Chihuahua! Chavales de Chihuahua empieza el otro, no sé qué. A ver, dígame, ¿quiénes son los mejores payasos de México y son de Chihuahua? No, por las chicharrines, dicen las chavas. Ahí están, son ellos. No, ¿qué van a ser ellos? No es cierto, no es cierto. No es cierto. Y también nos dijo, no, está... Ahí es lo que pasa cuando estoy con amigos o algo, que dicen, y tú no sabes en la tele que dicen, y le digo siempre, ese güey es Beto, el de Belli. ¡Ah! Siempre le digo, este es Beto, el de Belli. Y no sé ni qué sea el que está de Beto ahorita, pero siempre en Paleto Raza. Pero es padre, esa parte lo disfrutan. Sí, sí está padre. Sí, sí está padre. Sí, sí está padre. Aunque también nos ha tocado ver que hay gente que le gusta que la reconozcan. Y la verdad, nosotros siento que no... Pero creo que eso pasa al principio, ¿no? O sea, al principio todos queremos un reconocimiento. Sí, claro. Pero nosotros, créeme que nos gusta pasar desapercibidos. Tal vez porque a lo mejor en Ciudad Juárez, por la inseguridad o lo que tú quieras, tratábamos también de que no supiera la gente. Yo creo que vienen por ahí. A mí me tocó ver los de un restaurante cuando todavía no los conocí sin maquillaje. Y después me dijeron, nosotros estábamos ahí en ese restaurante. Ah, sí, 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 sí. Que fue al principio cuando recién estábamos. Que íbamos con los Real Cris. Ajá. Sí, cómo no. Y en ese entonces yo no los conocía sin maquillaje. Se me hicieron así como que los conozco, no los conozco, pero tampoco me... Pero a lo mejor fue por los artistas que estaban ahí con nosotros, ¿no? Puede ser. Ah, se me han conocido esos. Los Real Cris que estaban en el circo norteamericano, ¿dónde se vieron ellos? Ahorita están en Las Vegas. Ahorita están en Las Vegas. En el Wow, un show que se llama Wow. Y fueron a ese programa muy famoso de... American Girl Talent. Girl Talent también. Y ganaron. También, y de ahí nos contentaron en Las Vegas. Yo los conocí aquí cuando vinieron con el circo norteamericano, ¿no? Sí. Con Estrella. No, después... Antes estaban cuando... Pero no estaban con ustedes. Los conocimos con Polo Aguilar. Cuando llegamos aquí a Monterrey con el circo Los Chicharrines. La primera vez. Ahí estaban ellos. Pues más chavillos, obviamente. Deberían ser 21 años. Ya están pelones. Pero siguen cuadrados. Sí, ya los espectrales ya están un poquito más abajo. Ya casi la pasa. Estamos madidos, pero... No, pero anécdotas muy padres. ¿Cuánto tiempo están con el programa? ¿El programa? ¿Allá? En Juárez. En Juárez. Dos años... Casi tres años. Duró poco. En Canal 5. Y luego ya fue donde en el 95 nos hablan a Televisa Juárez. Abre sus puertas a Televisa Juárez. Ok. Todo el concepto de Televisa Chihuahua. Nos mandan llamar. Ah, porque para ese entonces abren ese canal y hacen el programa en Inocanún. Sí. Desde Ciudad Juárez. Ese programa de puros payasos. Entonces, ¿cómo es posible que los payasos de Ciudad Juárez... No estuvieron. No estuvieron. Eso fue... No había redes artes, pero eso fue el por qué no estuvieron. Y las llamadas eran... ¿Por qué no están los chicharrines? ¿Por qué no están Chirrín? ¿Por qué no los chicharrines? ¿Por qué no están Chirrín? No nos dieron permiso de ir. ¿Por qué estaban en el otro canal? Porque estábamos... Aunque era fila de Televisa, no nos dejaron ir. Y fuimos con el dueño y dijimos... Oiga, va a haber un programa. Nos están invitando. Dicen... No, ¿qué van a ganar ustedes? No, no vayan. Bueno. Si nos agotamos de que... Ah, qué gacho. Fue a nivel nacional y todo. Bueno. ¿Cuál es el de usted? ¿Qué opina? ¿O cuál era el de usted? ¿Qué opina? Estamos hablando de los payasos. Preguntan por los chicharrines. Preguntan por Chirrín. Y los chicharrines y Chirrín. Y los chicharrines y Chirrín. ¿Quiénes son esos? Pues, ¿quiénes son Chirrines y Chirrín? Y pues los demás como que... Ah, sí, unos payasos. Nadie decía. Sí, pues nadie tiró a los créditos. Ajá. Y total, así quedó. Este, nos mandan llamar de Televisa, de Televisa Juárez, en Ricardo Azcárraga. Y este... Pues lo que nos dice, ¿verdad? Aquí... Bienvenidos a Televisa. Aquí se le abren las puertas a los talentos. Ajá. Pues entramos a su oficina atada. Y ustedes, así... No, y luego te pasan al estudio y tú... Wow, porque estás acostumbrado... Ya lo ves en grandes líneas. Estás acostumbrado a un estudio que, inclusive, tú pintaste el piso. Que tú haces la escenografía. Tú barriquiste. Tú moviste las cámaras porque los carmógrafos se fueron. Ah, sí, del vivo. Porque querían papitas y sodas. Querían papitas de refresco. No, con este botón yo lo saco del aire. ¿Viste cómo lo saqué de aire? Literal. ¿Se las aplicaron varias veces? Algunas. Algunas, sí. Pero, pues, aplicamos la que... ¿Cómo? No oigo nada, mijo. Sí, pues... No hay camarógrafos. Ah, pues se puso mi primo. Mi mamá se pone la cámara. Mi papá. Ah, no sé. Nosotros acá. Sí, que el pastel. Sacamos a... A la chamba. A la chamba, porque nos pagaban. Se van a... Entonces a Televisa Juárez. Sí. Nos hacen una... Una oferta. Pues nos dan esa bienvenida y nos hacen una oferta y propuesta. Pero siempre nos han gustado los retos, ¿no? Bueno, la filial donde estábamos era una televisora 100% para el pueblo. Que la gente literal llegaba o caminando o en camión. En camión. Y estaba en el mero centro. Poca gente llegaba... No, estaba. Poca gente llegaba en carro. Televisa Juárez, un canal completamente elitista. O sea, llegó para la gente de lana. Y estaba en otro sector de la ciudad mejor. En un sector... En un sector de empresas maquiladoras y demás. Donde no había acceso de los camiones. Los camiones que pasaban era el transporte personal. Y entonces todos los fans no tenían acceso a eso. Pues se les iba a dificultar llegar. Y nos dicen... Va sin gente el programa. Bueno. Nosotros... ¡No! Duramos como un año para entrar este... 93, 94 y medio. Para el 95. Sí, casi un año. Casi un año se esperaron a... De hecho, pensamos... Sí, ya no le hicieron. Porque pensamos que nos habían sacado de ella. Para ponernos el pie. Porque era... Porque se puede empezar. Y que además se acostumbraba muchas veces. Se está acabando de la empresa para congelarse en otra. Nuestro programa era el de más rating. Nuestro programa era el que pagaba la nómina al 100% de la televisora. Revivimos ese canal. Se salen chicharrines. Y el canal se vino por abajo otra vez. Ok. Completamente. Y hasta la fecha no es... Cuando entramos... Cuando entramos a Televisa Juárez. Que afortunadamente... Ah, nos despedimos del otro canal. Nos despedimos porque no sé qué. Hay proyectos importantes. Esperen el circo de los chicharrines. Esperen el circo de los chicharrines. Esperen el circo de los chicharrines. Se llamó el programa. Y cuando decidimos... ¿Cómo le ponemos al programa? El circo de los chicharrines. El circo de los chicharrines. Afortunadamente. Nomás con tres, cuatro señoras. No, no. Pero sí este... O sea, literal. Lo hicimos y todo bien padre. Pero era otro tipo de público. Sí. Al cual no estábamos tan acostumbrados nosotros. Y tenía que cambiar el humor. Tiene que cambiar el ritmo. Tiene que cambiar qué. Posiblemente sí. Pero sirvió. Porque aquí absorbimos al público este... La raza. La raza. Y acá, digamos, al elite. Pero nos sirvió para aprender de poder manejar los dos públicos. Entonces cuando insistimos de que el público sí, pero... Ay, sí, pero ven por tu boleto. Recógelo a las oficinas de tal hora a tal hora. Ya no era formarte. Ya no era formarte. Más requisito. Sí se llenaba. Pero ya nada más eran 300 personas. Ya que eran 500. Eran 2.000 afuera. Afuera. Ajá. Y este... Y también afortunadamente en nuestro programa el más visto. Ya no teníamos el programa a diario. Entonces sale Ricardo. Digo, ya tenemos otros patrocinadores. Sí, ya es. Marcas más grandes. O sea, todo estaba... Si acá teníamos juguitos no sé qué. Y acá tenemos Coca-Cola, Pepsi y todo eso. Y era diferente. No nos pagaban las dencias. No podemos decir Coca-Cola y Pepsi porque me patrocina Vicola. Oye, y este inclusive nos afectaba porque teníamos que quitar contenido nosotros para meter la publicidad. Ok. Ah, sí. Siempre, a veces el sketch que habíamos preparado se quedaba ahí porque pues había muchas menciones y muchas cosas. Que no nos gustaba mucho pero pues también nos olvidaba el programa. Vieron que así era el funcionamiento, ¿no? Exactamente. Poco a poco el programa lo sacan del estudio y después el programa lo hacíamos en los patios de Televisa. Ajá. Con las gradas. Que ahí no nos gustó, ¿verdad? Porque... A plena luz del sol. En clima dijimos, caray. ¿Qué está pasando? Sí. Pero ya cobrábamos más, ya éramos más conocidos, ya hemos agarrado Cayo también en la conducción, en entrevistar y todo eso. Y así queda, sale Ricardo Azcárraga de ahí, se va para Tijuana, Televisa Tijuana. Llega Eugenio Azcárraga. Este... Y da la oportunidad de que a Eugenio Azcárraga lo van a mandar para director de Televisa. Monterrey. Que fue casi cuando murió Pipo. Sí, muere Pipo y a los tres años ya estábamos aquí nosotros. Ajá. Y entonces nos dice, ¿cómo ves? ¿Nos llevamos el programa para allá? O sea, literal Ricardo y Eugenio se adjudican a los chicharrines porque también, y nosotros aceptamos esa adjudicación porque si no fuera por ellos, no hubiéramos llegado a Monterrey y no hubiéramos llegado a casi toda la República Mexicana. Y ya también nuestro talento y nuestro trabajo, pues nos llevó a estar con Chabelo. Pero, ¿todo cómo fue dando? Si no ahorita estuvieramos en Juárez todavía en Canal 5. No sabemos, a lo mejor estarían junto con The Muppets. Ah, en Estados Unidos. The Muppets. The Muppets. No, digo, así se dieron las cosas. Ahí se dieron las cosas. Y se dio muy chido. Pero, digo, nunca sabes. Yo creo que el talento finalmente va a llegar cuando el talento existe. Se puede tardar más, se puede tardar menos. Les dieron la oportunidad, les dieron ese momento. Y la aprovecharon. Totalmente. Y es como el agua, ¿no? O sea, el agua siempre busca su cauce. Por más que le tapes o no hagas que salga, busca una grieta y por ahí se va a salir. Y así como la cabra corre para el monte. Sí. No, y hay mucha gente también que dice, ah, es que los chicharines, es suerte. Es suerte. Es suerte. Bueno, pues ya casi 37 años de carrera artística no creo que sea suerte. Mucha suerte. Tenemos un chorro de suerte. Ya para lograr eso es mucha suerte. Es mucha suerte. Y además, 37 años, los que le tocaron de chavitos, ahorita ya pueden llegar a ser casi abuelos. Pues casi. Nos ha tocado que ya son varias generaciones. Porque literal, si son fans de cuando empezaron hace 37 años, pone tú que tuvieran 10 años, pueden tener nuestra edad, pueden ser abuelos. Ajá. Tienen la edad para ser abuelos. A mí me tocó ir a fiestas infantiles y hay fotografías, ¿no? Que estoy yo así entrevistando al festejado así. Sí. Porque pues estaba más chiquillo yo, ¿verdad? Y pues mi hermano, pues ni se diga, pues es menor. Pero sí, este, nos dividimos en tres, ¿verdad? Nuestra carrera. 10 años en Ciudad Juárez, 10 años en Monterrey y 10 años en DF. En el mundo. En Chabelo. Ya empezó la internacionalización. Se expandió un poquito más el asunto. Les ofreces Monterrey y es cambiar no solamente de provincia, sino de ciudad. Sí, todo, dejar clientes, todo, 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 dejar. O sea, yo acababa de hacer mi casa con mucho esfuerzo y mucha tenacidad y lo que tú quieras. Y al mes de que la terminé, que estaba yo muy contento, ya, ahora sí, ya tengo casa y todo. Vámonos a Monterrey. Y lo que hice fue rentar mi casa y luego venía a rentar una casa aquí en Monterrey. Sí. Yo acababa de hacer mi hijo. Es, es. Y tenía tres meses y me lo traje. ¿Quién toma la decisión de que se vayan a Monterrey? No, los tres. Los tres. Las tres familias tomamos la decisión de, de, nos vamos, nos vamos. Pero dejamos todo muy en claro en Juárez, ¿no? De que, o sea. ¿Ya estabas casado en ese momento? Sí. ¿Ya estabas casado en ese momento? Sí, yo me traje. No nos gustaba como que, nunca nos ha gustado mentirle al público. O sea, decirle, ¿saben qué? Tenemos esta gran oportunidad, la queremos aprovechar. Ajá. Y queremos pedirles de que si no pegamos. Nos reciban otra vez. Nos reciban otra vez. La gente adelante, órale, vámonos. Con los brazos abiertos siempre, no sé qué. Fue un apoyo muy bonito de toda la gente. Y tuvimos una despedida como de unas 15 mil personas. Que era de, para Juárez era de que, mucho, 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 muchísimo. Muy emotivo, pues nos arriesgamos y aquí nos dimos, el programa lo empezamos a grabar en octubre del, del dos mil, uno, del dos mil. Aquí en Monterrey. Ajá. Pero nos venimos a vivir. Hasta el dos mil uno. Hasta septiembre del dos mil uno. Entonces venían, grababan y se regresaban. Sí. Sí, primero. Cada, cada, cada mes, cada quince días. Entonces hacíamos, nos dio mucha risa porque el productor que nos tocó al principio, que no me acuerdo quién era, nos decía, vamos a hacer cuatro programas. Y yo, ok, si pueden, sí, sí podemos. Ángale pues. No hombre, hicimos medio. Ellos no podían. Literal. Ellos no podían. Aparte era otra forma de trabajar. Sí. A lo mejor allá si grabas un programa, pues le ponías a grabar y ya. Y aquí es más gente involucrada y más cosas. Y acá era más de postproducción, edición y ta, 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 ta. Y gráficos y demás y todo eso. Pero medio programa. Entonces nos decían. Nos regresaban muy tristes porque dijimos. Y nos decía Eugenio. Todo el gasto ni nada. ¿Cómo que nomás grabaron medio programa? Pues preparamos cuatro. El contenido lo tenemos. Pregúntenle ahí. No sé qué. Más hasta que la parte de producción lo haga. Porque la empresa estaba gastando en traernos. Claro. Ajá. En aviones, hoteles, comidas y todo. Sí. Todo completamente. Entonces ya fuimos agarrando el ritmo. Ya después, mira, bueno. No grabemos cuánto. Hagamos dos. Y venimos cada 15 días. Sí. Esto es con el Círculo Chicharrines que sale los sábados. Con el Círculo Chicharrines. Y fue el programa que se vio en Cuatro TV. Ya cuando ya llegamos a vivir aquí a Monterrey, ya fue cuando se dio la propuesta de hacer un programa a diario. Nosotros dijimos que no. Que lo podíamos hacer lunes, miércoles y viernes. Nosotros como negocio nos convenía más el lunes porque actualizabas a la gente lo que hiciste el fin de semana. Ajá. El miércoles para decirles. Para que no te olviden. Ajá. Y el viernes para anunciar tus eventos. Claro. Y anunciar el programa del sábado. Ajá. Y ya fue cuando empezó una barra muy bonita del club de los Chicharrines. Ajá. Lunes, miércoles y viernes. Como que más local todo el rol. ¿Cuánto tiempo pasa de que llegan aquí a Monterrey y empieza a jalar fuerte el programa? Pues ya no llegábamos y ya estaban. Ya estaban. Ya estaban marcando buen números de rating. No conocíamos nosotros cómo era eso del rating. Ajá. Sabemos que existía el rating, pero allá no llega. Allá les llegaban los ratings, no sé, cada seis meses cada año. Sí. Más o menos. Aquí era diario. A ver cómo nos fue con el programa. Oye, qué buen rating tuvo el programa. No, pues ya no existe. O sea, cosas así. Y acá nos dimos cuenta que era el minuto a minuto. Y después era el minuto a minuto. Nos dábamos cuenta qué pegaba y qué no pegaba. Que nunca caímos en el juego de ir a estar revisando los ratings. Tampoco. Porque dijimos, no, pues vamos a volver locos. Sí, por una parte. Otra de las partes es que sí te da un termómetro de lo que quiere la gente. Ajá. Sí, sí. Es una ventaja. Sí, exactamente. Y nosotros, nuestro termómetro principal. El circo. En las presentaciones. Era afuera. Completamente afuera. Sí, claro. Completamente afuera. Porque su trabajo se los permite en ese sentido. Sí. Se dan cuenta qué es lo que pega más. Y entonces dices, por aquí le damos. Exactamente. Ahí estás viendo un resultado donde te estás presentando. Si hay que topar un taxista. Eh, no español, ni poquito. Está jalando. No digo nada, mijo. La abuelita. O sea, sí. Es más, un día nos dijeron. Muchachos, bajamos de rating. Este, hay que hacer más cosas porque no sé qué, no sé qué, no sé qué. ¿Sabes qué hicimos literal? Nos pusimos a mascar un chicle. El programa. Y subió el rating. O sea, fue como que de la forma en que nos exigieron, no los directivos, gente que estaba ahí involucrada en la producción. Ah, tengo ganas de mascar chicle. Pues yo también, me saco un chicle. Y diría, pa, pa. ¿Te acuerdas que el Chabelo que hacían? Las bombas. Las bombas. El bubalómetro. Sí, es cierto. Literal. Digo, respetando que teníamos los convenios comerciales. Los patrocinadores. Acá sí nos pagaban las menciones. Ahí en Ciudad Juárez, no. Aquí sí fue algo de que también. Aprendieron otra forma de hacer televisión. Completamente. O sea, si allá fue una escuelotota, acá fue otra escuelotota. Ponto que allá fue. La universidad. Kinder, primaria, secundaria. Y aquí hicimos prepa y universidad. Y máster. Y el máster en México. Allá fue ya la maestría y el doctorado y todo eso. Empieza a tener mucho éxito aquí en Monterrey. Y eran filas y filas para entrar. Y luego filas y filas para verlos salir y tomarse la foto. Porque había una costumbre, las fans en Televisa Monterrey, estaba lleno afuera. Sí, sí, sí. O sea, cuando a mí me tocaba ir por la tarde a grabar algo o a cualquier cosa, veías la gente ahí afuera esperando que salieran. Para verlos el trayecto del túnel, donde salen, a su camioneta. Cuando iba la gente a las televisoras a ver los programas. Sí, claro. Que ya no se usa. No. Ya sé que eso ya se acabó. Ya la gente no tiene esa costumbre. No, y ya no permiten las televisoras tampoco al tener público. Ahorita no, por la pandemia. Pero tiene mucho tiempo de que también se fue. Creo que también la parte de las redes, de acercar a los artistas, ya no es ese, lo quiero ir a conocer porque aquí platico con él y me contestan los tweets o los mensajes. Y se ha perdido esa parte donde iban todas las chicas. Pero hay chicas, las chichar fans de toda la vida. Ah, sí, sí, sí. Y siguen yendo con sus hijos ya casadas y todo. Que pues está padre, ¿verdad? Porque nosotros siempre como hicimos nuestro humor y nuestro trabajo dirigido a la familia. No exactamente a las muchachas o exactamente a los niñitos porque también esa parte nunca nos gustó a los chicharrines de hablar en diminutivo o de hacer todo pensando en los niños o educar a los niños. Nuestro trabajo no era educar a nadie. Nuestro trabajo era divertir. Y sin decir marcas ni nada, pero hay payasos que se dedicaban a las fans como de galanes y no con el contenido de diversión como ustedes. que la bronca es la chavita crece, ya se enamora de un novio y ya se olvidó de ustedes. Se olvidó, es público, crece y se se olvida. Y en cambio ustedes crecieron para toda la familia y la familia, la chava crece, se casa y sigue llevando los hijos. Inclusive hay parejas ya con hijos que llevan cada quien su foto con nosotros, chiquillos. De cuando están chavitos. Y mira, ahora venimos a verlos con nuestros hijos. Ah, qué chulo. Eso está padre porque también... Que es el efecto chave, ¿verdad? De generación en generación. No, y también las estrategias publicitarias también, como ahorita que tenemos el eslogan de que ven, vive y revive tu niñez con todos sus personajes. O sea, los chicharrines. Ven y... O sea, recuerda ese momento. Ajá. Y la gente lleva sus fotos y lleva no sé qué. Va con el novio, va con el esposo. Y todo está muy padre, todo en familia. Eso está muy padre. Porque lo cuidamos y le tuvimos el respeto a nuestro público. Pero también los chicharrines queríamos divertir a los papás. Sí. Nuestra misión era... Y a fin de cuentas los papás son los que te iban a contratar. Sí. Y los que van a pagar... Y las fans. Y los que van a pagar el boleto del circo o del show. Sí. Y las fans sí iban a verte y pagaban un boleto, pero era una persona. Y acaso las familias. Toda la familia. Y era cuando estaba el evento y... O te veía tu show y te llevaba a la empresa a trabajar o a otras ciudades. ¿Cómo se reparten la responsabilidad? Tú eres el que conduce generalmente. Ajá. O el patiño. Pero, digo, esa parte no tanto. Ajá. La parte creativa. Ay, ay, ay. ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Cómo dicen? Es bien difícil en este medio. Porque cuando el patiño no entiende su labor de patiño, terminan peleados porque se lleva el reconocimiento de este. Y no, yo lo hemos dicho con muchas parejas cómicas de toda la vida. No solamente con... Mi hermano lo felicita. Usted es el que me cae bien. Sí. Ah, sí, ya. Pero a mí me da gusto eso. Exactamente. Porque estoy haciendo mi trabajo bien. Exacto. Para que él le haga reír. Pero hay algo que yo platico. ¿Qué es lo que me platico? Pues a mí con chilinflas. Ajá. Si jala el show es porque me está madreando y yo soy el patiño y le pongo los chistes para que sucedan. Pero cuando la gente no lo entiende así, dice, no, el divertido es este. Este es el más alto, no sé qué. Pero no entiendo toda la labor que hace para que se busca la otra parte. ¿Ha habido celo en esa parte nunca? Yo creo que no. No, nunca. Nunca, nunca. Digo, yo estoy acostumbrado. Yo nunca, nunca. A lo mejor yo estoy tan acostumbrado así, pero yo también le doy su crédito a mi hermano. Porque he trabajado con otras personas y... Hermano, cómo te extraño. Sí me explico. O sea, me ha pasado. Y ahora me está pasando con mi hijo, que trabajo con mi hijo y con mi sobrino, que mi hijo me está agarrando la onda, pero me está dejando ser quien soy, mi personaje. Pero también él tiene la capacidad de también yo patiñarle y él hacer su parte. Pero porque yo lo estoy educando también a mi modo. Yo lo estoy moldeando a que... A lo que tú has aprendido en estos años. A lo que hemos aprendido, ajá. Pero yo siempre lo he dicho en las entrevistas, en las pláticas y en las reuniones y todo el rollo, que mi hermano es un patiño tan bueno que cuando inclusive no estoy yo, está la gente haciéndose pipí de la risa. Y eso está muy padre porque ahí no se está haciendo el chistosito, sino que él es como un showman, ¿verdad? Que lleva el timing del show y que te tiene entretenido y que la gente se está divirtiendo y se olvidó que te fuiste. Entonces ahí es donde dices tú, a ver, ¿por qué no me extrañan? Porque él está ahí solo. Porque salieron sus chambas al 100. Y a veces pasa. Continuamos con más alegría, ¿no? Y sale un nuevo personaje y en backstage o algo. Tardaste un chorro porque aprovechaste también el momento que la gente se prestó para darle tiempo a él. Pero no es tanto reclamo, ¿verdad? Pero si me ves todo el chipín de él, imagínate el calorón y luego digo, no fíjese. Pues está padre que esté la gente emocionada, pero pues preséntame. Y a veces me presenta muy rápido que no estoy listo, ¿verdad? Pero oye, ¿no me diste tiempo? Oye, apenas poniéndose lo de Lupe, el de Bronco y todo eso. Cuéntanos de los personajes. ¿Cómo salen los personajes dentro de los personajes? Salud, 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 salud. Salud. Ahorita me cuentan. Y les quiero comentar que estas sillas de librero que están viendo en el programa de Fernando Lozano presenta son nada más y nada menos que de chocolate muebles. Ellos tienen una gran variedad en salas, comedores, recámaras, mesas de centro, accesorios, tapetes y mucho más. A mí me encantan todos sus productos, ya que son la combinación perfecta entre calidad, buen diseño y precio justo. Así que no esperes más y tómale foto a la pantalla para seguirnos en nuestras redes sociales y puedas conocer los muebles de tus sueños en Chocolate Muebles. Salud. Salud, salud. Ahora no se llenó. Ahora no se llenó. Pero descargué. Pero descargamos. Oye, platíquenos de los personajes, porque han hecho personajes dentro de los personajes. Sí. Que han jalado muchísimo. Cada uno ha tenido un trancazo diferente, pero como lo platicaban hace rato, el chip en del está por toda Latinoamérica. Sí. ¿Cuál fue el primero de los que sacaron? Los chiquirrines. Los primeritos son los chiquirrines. Que son los fantoches. Que son los fantoches que hacían en las carpas de antes o que hacían también Chabelo y César Costa o que antes de Chabelo y César Costa los hacía Don Facundo. Don Facundo. En la televisión mexicana, ¿verdad? En blanco y negro y todo. Que el abuelo de Chilinflus era fantochero antes de la televisión. Sí, sí, sí me comentó. El caso que en Ciudad Juárez nos dimos a conocer con los chicharrines y los chiquirrines, que fue un éxito muy padre. Y después en Televisa Juárez, Ricardo Azcárraga, de esas veces que terminas el programa y ya te vas y te topas al jefe allá afuera, nos dice, ustedes deberían de ser personajes. Y a mí se me quedó muy grabado. Y le digo, ¿cómo? Dice, pues así como los chiquirrines, pero hagan más, hagan más cosas. Y me puso un ejemplo de la cadena de hamburguesas más famosa del mundo. ¿De cuál? De McDonald's. De Muppets. No, es que no puedo decir McDonald's porque me patrocina Burger King. Burger King. Burger King. Ah, ok. Burger King. ¿Se dio otra cosa? No. Burger King. Ah, Burger King. Burger King. Una hamburguesa. Y nos dice, mira. No, la letra me patrocina aquí las de la esquina. Está muy buena. Está muy buena. Son al árbol. Y nos dice, este, McDonald's vende hamburguesas. No vende otra cosa más. Dice, pero siempre, cada mes saca una hamburguesa diferente. Dice, y es para darle variedad y darle gusto a la gente que no va. O a la que sí va, sigue vendiendo su hamburguesa. Pero siempre hay una novedad. Buscar otras opciones. Dice, entonces, este, deberían ser personajes. Dice, así como Héctor Suárez. Dice, así, hagan personajes. Y yo, a mí no me puedes decir algo porque. Le das mucho. Siempre lo tomo en serio, me explico. Y de repente, cuando empezamos aquí en Televisa Monterrey, que empezamos a, que llegamos, a mí me dice Eugenio Azcárrega, ya, hagan todo, denle, denle. Yo le dije, yo le dije, no, Oli, que es que quiero que primero me conozcan a mí. Después que me conozcan a mí, que conozcan los personajes y conozcan todo lo demás. Y no, yo que ustedes ya lo haría. Y aún así nos está yendo muy bien. Entonces, cuando empezamos a ver la competencia de los otros programas y que empiezan a meter también payasos en otras televisoras. Ahora también nos topamos con eso. Ajá. Que en Ciudad Juárez estábamos nosotros nada más. De repente meten un programa en otro canal, pero no jalaba. Y aquí llegamos ya como con 10 programas infantiles. ¿Estaba aquí? ¿Estaba Lore? No, no, Lore entró al 2002. Mira, cuando empezamos el club, fue cuando entró Lore. El club de los chicharrinos. Mira, Muere Pipo es a lo que sabemos nosotros. Y a los tres años llegamos los chicharrines. Y nada más estaban... Las muñequitas. Muñequitas, Belly y Tiempo Mágico, creo. O estaban juntas, no me acuerdo. Pero no había programas de payasos más que los chicharrines. Ya después que empezamos con el programa, lunes, miércoles y viernes, nosotros meten a Lore martes y jueves. Y luego ya entraron los payasónicos. Y luego entraron... No sé si al 28 otros payasos. No me acuerdo. Pero ya éramos... Ya eran varios. Como 10, 15 programas infantiles. Entonces aquí sí había competencia. Sí, aquí siempre ha habido... Siempre. Programas infantiles. Desde el Duende Bubulín. Sí, es decir, desde siempre. Pero nos topamos que había puras muñecas, puras muñequitas. Entonces varios... Sí, fue como una corriente de muñequitas. Sí, como que cuando muere Pipo, como que murió el payaso en Monterrey. Es lo que nos comentan a nosotros. Ajá. Porque muchos compañeros payasos nos han dicho que qué bueno que llegamos nosotros... A renovar eso. A revivir a los payasos. A revivir a los payasos. Que estaban como que... De hecho, los payasónicos estuvieron primero en nuestro programa de invitados. Y después ya iniciaron su programa. Que lo que sabemos, ¿verdad? De gente que nos ha dicho de repente que ellos los invitan al canal porque los ratings de nosotros estaban muy bien. Y era para tumbar a los chicharrines. Ok. O sea, era... De esta reunión es para... Vamos con todo contra los chicharrines. No de ellos. Porque inclusive nos hablamos y nos llevamos bien. Pero en competencia de televisoras, pues ese era el plan, ¿verdad? Vamos a hacer algo porque... Claro. Estaba haciendo Televisa Monterrey algo muy padre con ellos. Entonces, pero... Pues eso a la larga pues nos sirvió a las dos partes, ¿verdad? Y nos sirvió a todos los programas infantiles. Ahorita platicamos de ellos, pero vámonos a los personajes. Bueno. Aquí en Monterrey... Aquí en Monterrey yo empecé a hacer a David Lisbeth primero. Después resurgimos a los chichirrines. Yo ni hice a Juanes, no me gustó. Pero con la camisa, no la llevaba. Pero nosotros estratégicamente, como veíamos que la otra televisora tenía helicóptero. Tenía este... Estaciones de radio. Estaciones de radio. Tenía periódicos. Tenía inclusive el bosque mágico y muchos recursos para apoyar a sus talentos. Y publicitarlos. Y publicitarlos. Cuando nosotros estábamos pues prácticamente solos. Solos, sí. Con el apoyo y la oportunidad. Pero solos. Entonces, también te das cuenta que a la larga el que tú sepas cuál fue tu fórmula para el éxito es mejor que tengas todo el apoyo y no supiste qué fue lo que hiciste. ¿Por dónde fue? ¿Verdad? ¿Por dónde fue el trancaso? Sin hablar de alguien en específico. Hablando en general. Entonces, este... Yo le decía a mi hermano y también pensaba yo no, es que no es el momento. 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 Y no era el momento porque no puedes competir. Un día llegó alguien de Televisa Monterrey que me dijo ¡Órale! Échenle ganas. Y yo le dije pues sí, pues compra tú un helicóptero para que me ayudes también igual. Y pon la estación de radio y pon los periódicos y pon los de todos lados. Pues esos recursos ¿Quién me los da? Sí, claro. ¿Verdad? Y esos recursos te ayudan con respeto y con cariño. Para que seas exitoso y te derrete. Claro. Entonces, bueno, pues llegó el momento en que yo empecé a ver los números que empezaron a bajar de otros programas y dije ya mero es el momento. Y empezaron a bajar los números y dije ya mero es el momento. Y cuando vi que ya iba en picada los números de otros programas Ahora sí acabemos con ellos. Ahora sí es el momento. Entonces, fue cuando empezamos con el Chipanel y con Néstor y con Loto y con Chico. Chamoy y todo. Chamoy y todo el rollo. Y un amigo que le mando saludos que era el dueño de los Indios de Juárez del equipo. Él estuvo en Televisa Juárez cuando estuvimos nosotros allá. Me habla por teléfono y me dice ¿Qué hicieron? Y luego ¿De qué? ¿Lo planearon? ¿O qué? Le digo ¿Qué planeamos? No te entiendo. Dice es que de repente le echaron muchas ganas al programa pero cuando empezó en picada la competencia ¿Lo planearon? ¿O le salió este cómo se llama? Naturalito. De Chiripa. Leo, ¿Tú qué crees? Y la verdad es que sí yo me tenía que esperar o bueno nos teníamos que esperar Aguantar el punto. Claro, porque no puedes no puedes disparar mientras te están disparando. Tienes que esperar a que disparen para defenderte. Para un contrataque después. Claro. Entonces, sí fue una estrategia de nosotros y sí fue con toda la intención de esperarnos y sacar todos los personajes. ¿Cómo no es el Chippendale? El Chippendale en ese momento aquí en la ciudad llegaron los Chippendales 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 que son amigos de los Muppets The Muppets The Muppets The J. Hansen The J. Hansen Este llegaron aquí a la ciudad no sé si los trajo Showtime de México o alguien los traía Sí, Showtime Ah, sí, Showtime de México que en ese momento también nosotros estábamos trabajando con ellos y había publicidad por todos lados entonces yo hace años años atrás había comprado un traje de musculoso porque tenía la intención de sacar este un superhéroe o unos luchadores cosa curiosa que cuando lo compro y que me llega yo que padre empiezo a hacer el traje luchador y en eso Adal Ramones en otro rollo saca unos luchadores entonces dije yo no, pues no Va a aparecer copia Va a aparecer copia Cosa que siempre nos hemos cuidado los chicharines que aunque en la nube están las ideas y de repente bajas una idea si alguien lo hace primero ya no se puede hacer porque te vas a ver copión y pues no Entonces y ahí lo guardé y después iba a ser este un superhéroe también y no sé qué pasó alguien sacó algo y dije no pues tampoco y ahí se quedó entonces cuando se viene la ola de los chipindels y todo el rollo aquí en la ciudad y dijiste ah dije ah voy a hacer un chipindel de cotorreo este en el programa curiosamente a veces le avisaba a mi hermano vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro o a mi papá y me a veces me decían ah está loco este quiere hacer todo o no este está loco este no 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 eso no o ya que me dijiste cuál era el concepto de entonces le digo sabes que voy a hacer voy a hacer un personaje tú sígueme la corriente entonces siempre hacíamos un cotorreo de que el malabarista desde Rusia chicharriniski chicharriniski no sé qué y luego ya salía yo ah está haciendo malabares y luego este él es de Rusia y no habla español ¿verdad? y le digo no 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 hablo español ese era un cotorreo que teníamos en los malabares poquiski españoliski en los malabares así y y y me presenta y salgo bailando y le bailo a los camarógrafos y todo el rollo y yo con respeto al público porque nunca el chipindale nunca le ha bailado ni a una mujer ni a un niño ni a un niño ni al público siempre con algún amigo a él al camarógrafo y y y se acabó entonces este pues gustó 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 la primera vez eso de que no español nada ni poquito yo lo dije sin pensarlo y se le grabó a la gente y años después me dice un primo Hugo mi primo que lo conoces me dice ya sé de dónde sacaste el no español nada ni poquito yo achis ¿de dónde? ¿te acuerdas cuando fuimos a McAllen que yo le pregunté al del Bonji que estaba no en la isla del padre que al del Bonji le pregunté que si hablaba español y me dijo que no y yo dije ah discúlpeme y me dice no no hablo ni poquito y y se retira mi primo y le digo Menzo te contorreó ah es cierto me habló en español ahí ahí nos reímos mucho y el inconsciente lo sacó porque no fue planeado no 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 y ahí ahí se quedó la frase y este pero pero la verdad fue tanto el éxito y el boom que después hicimos que la televisora nos regañara y una ejecutiva de ahí nos decía que ya no lo volviéramos a hacer jamás y nosotros pues por rebeldes que siempre hemos sido lo siguimos sacando e hicimos el concurso de el Miri Chipindel y ahí concursó un niño que después estuvo en la radio después se hizo payaso y después este el como se llamaba Montichambas Jorge Cabazos concursó esa vez de niño en el Chipindel no ganó él ganó otro pero él pues sí le siguió en ese camino ya lo traía ganó otro ahorita se llama Carlos Rivera está cantando viene José el soñador viene también quien el abuelito 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 siempre hemos tenido como que conocidos este más al centro de nuestro país y agarramos como que la forma de hablar de ellos tipo el Chilangón el Estado de México el pase el marchata no sé qué somos el grupo chamoy y empezamos también con esa cuestión y ese personaje esos personajes funcionaban bueno funcionan mucho para que el cumbo ok entonces eran como cuando hacemos la pared de los tigres del norte esos jalan mucho para el norte pero es como que tenemos ciertos personajes que jalan más en ciertos lados en ciertos lados y la abuelita es una mezcla de las señoras que yo conocí cuando era niño o sea el bendecido hijo era una señora que le ayudaba a mi mamá en la casa ¿cómo está Petrita? hablaba de Dios bendecida siempre rezaba y todo y luego las características de una vecina también como caminaba y todo el rollo la emoción así se emocionaba mi primo Hugo así se emocionaba él no sé por qué pero de ahí lo agarré no oigo nada Arnoldo Cabada de la Ocas en la televisora del canal 44 tenía un programa que se llamaba las madrinitas del 44 en ese programa de las madrinitas ayudaban a la gente entonces siempre llegaba gente que aquí viene la señora Petra no sé qué Ramírez que viene a pedir una colaboración para una el hospitalización de su nieto es que mi nieto tiene esta enfermedad y nos están pidiendo 14 mil pesos para hospitalizarlo este ok un donativo de la persona no sé qué entonces era como ayudar a la gente era la gente que eso después lo hizo TV Azteca años después con el que no se deje te acuerdas que salió a quien corresponda es una copia de Arnaldo Cavada de la O quiero pensar a lo mejor coincide pero yo lo veo muy similar de que ayudas a la gente entonces había un club de madrinitas que eran puras viejitas en ese programa que eran las madrinitas del 44 que eran como las fans del señor Cavada entonces había una que después mi papá hizo que la reina de los payasos y le dijo la reina de la no sé qué dijo la señora en vivo y había una señora que no oía pero todo el mundo eran unos personajes esas señoras todas las señoras todas eran unos personajes cada quien eran unos personajes y una que no escuchaba le decía a Cavada le decía señora aquí este cómo le va y luego no oigo nada señor Cavada que cómo le va señora no oigo nada señor Cavada mira aquí está su despensa muchas gracias y te lo juro que de ahí lo saqué o sea de ahí de ahí surge te estoy hablando hace 40 años no 30 años 35 de eso obviamente esas señoras pues ya no están aquí con nosotros pero o sí o quién sabe no oigo tenemos una tabla aquí vamos a llamarle y ya no oigo nada y se convierte en un rolling gag de la abuelita y la voz de la abuelita es una tía mía de Casas Grandes de Chihuahua cómo estás hijo si te fijas a veces a veces que lo hago hasta escucho de repente la voz de Omar Chaparro porque Omar Chaparro es de Chihuahua entonces las señoras de Chihuahua así hablan cómo estás hijo es un retrato estoy contento de estar aquí porque la verdad pues es que tengo hambre hijo entonces es una es una es un modo de hablar de Chihuahua como la Sheva Chile Xilaca de 880 es algo parecido y así de repente los personajes a lo mejor si te fijas en los polivoces los primeros programas de los polivoces de de los personajes que hacen ellos no son tan igual como los los programas los últimos programas del final si van van tomando forma van madurando toman forma toman toman un modo de hablar toman una una un perfil psicológico más más marcado toman agua toman agua hacen pipina pero pero si si este pues es una evolución es es como una un crecimiento que va teniendo una evolución que tiene el personaje y también es importante mencionar de que también o sea si tenemos no sé 30 personajes hiciste 60 o 70 y muchos para que uno se quedara para allá iba y hubo alguno que a ustedes les gustara y que no haya funcionado que dices híjole estos estaban bien pensados estaban bien planeados pero por algo no funcionó un día hicimos un día hicimos a los chones brothers ajá en vez de los de los chones brothers chones brothers se sacó así como que rápido y ya no le dimos seguimiento porque también andábamos trabaje como que no leíamos el chiste y un día dice a Juanes y no a mí no me gustó hacerlo este yo hacía a Alex Lora ajá estaba chistosón este pero también por lo mismo del rol que yo llevaba en el programa que mientras él sí me cambiaba pues yo me aventaba las menciones y yo esto y lo otro ya no ya no de hecho la peluca del chipindel era originalmente para Alex Lora ok pero era una peluca que estaba tan mal hecha por eso tenía como una capucha y tenía tenía el pelo así entonces se ponía al revés pero 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 me la puse me la puse al revés y quedó la capuchita aquí y el pelo hacia atrás entonces fue lo que me encontré al momento de querer hacer el chipindel y ahí se quedó pues ahorita que hacemos este la parodia de Lupe Ramiro antes era nada más este Lupe inclusive hicimos un día un programa de buscando a los mini bronco ajá iban a regalar boletos para la arena Monterrey no sé qué y de jueces estuvieron los de bronco ok y le dice Lupe a mi hermano nunca me había nunca me había reído tanto de mí tanto de mí qué chido estás igualito y no sé qué pero si me dijo te ves igual pero ponte un calcetín ahí para que te veas más parecido y si le dijo y bien padre porque fíjate ese señor este se ha portado muy bien con nosotros nos topamos con mucha gente incluyéndote a ti gracias este me ha regalado dos trajes este originales de bronco sí que obviamente el de él no me queda el de Ramiro el de Ramiro ese que me han regalado este pero es algo bien padre y es algo que yo le he dicho lo he dicho mucho porque luego este se confunde un poco que los chicharrines tenemos todo registrado y tratamos de ser originales y todo pero hay gente que no sabe que las imitaciones que hacemos al menos de los de los que están vivos porque pues el que está muerto no te puede decir si te da permiso o no este y aparte los artistas que ya se fueron de este mundo ya no están trabajando ya no les afecta hace nada pero a los que hemos hecho que están ahorita este vigentes nos han dado el permiso a los chicharrines de hacer sus personajes ahora de hecho estudios un programa tuyo donde están los chicharrines del norte y nos llevaron de sorpresa de chicharrines del norte a nosotros un programa muy en youtube y después nos los topamos en el DF y hablamos con ellos y adelante este Calimba nos dio permiso este Bronco Ramiro ahora yo estoy haciendo a Ramiro es de lo nuevo y cuando yo me personifico de alguien más que no sea el personaje de payaso pues como que saco esa vis cómica pero fuerte lo que te contienes de la parte de chicharín lo sacas en la otra si 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 porque la parte de chicharín si te toca patiñar si tengo que respetar de que él es el que hace reír y si no voy a caer yo mal pero si hacemos a Vicente a Vicente y Alejandro Fernández el cómico se lo lleva a él porque hay un video muy conocido en youtube de los chiquirrines que estamos de chiquirrines de Vicente y Alejandro que yo estoy muerto de la risa y es de los que más le ha gustado a la gente y la verdad es que y es porque está bien chistoso la reventó si también con el grupo chamoy también saco ahí si yo veo esa parte yo también dejo que suceda me explico no le digo oye hermano yo soy el cómico si porque porque ahí vienen siendo ya otros personajes diferentes que no le voy a faltar yo el respeto a esos nuevos personajes en la cuestión de la comicidad o la patiñada pero sigo respetando a lo que son los personajes principales que son los chicharín claro el patiño y el cómico siempre han respetado mucho los personajes siempre han cuidado mucho el vestuario el maquillaje o sea que todo sea muy limpio si su carrera ha sido así si afortunadamente si gracias a Dios hemos tratado de que sea así y creo que que hasta ahorita gracias a Dios ha estado lo más limpia posible ¿cuánto tiempo dura el programa en Televisa Monterrey? hasta el 2008 2009 2008 2008 todavía en 2009 creo que lo repetían muchos yo siempre les decía que era el mismo siempre pasaban el mismo de hecho el señor que salía en los concursos ya se vendía para shows una vez un productor un productor de otra televisora este es que siempre era ese programa te vendo este pato pica o no pica creo que quedó ese es que curiosamente curiosamente no hicieron videoteca de los chicharrines no hicieron no existe no existe no hay o sea nada más lo que hay en las redes nada más nada más lo que hay en las redes ahora ustedes salen en 2008 y en 2009 empieza el Facebook a través del teléfono antes de eso nada más estaba en computadora ajá ¿qué hubiera pasado con esa parte donde arrancan aquí en Monterrey con tanto éxito si hubiera habido redes? no pues olvídate o sea si ahorita si ahorita ¿lo han pensado? si ahorita tenemos buen número de seguidores en las redes no los millones pero tenemos un público muy cautivo y muy este fiel muy fiel exactamente porque tenemos un lugar donde anunciar nuestras redes pues tuviéramos 20 o 30 millones en cada red social está bien cañón está muy cañón nos tocó como nos tocó el proceso de que ya no se usa el cassette y ahora viene el compact disc nos tocó el proceso ese de que son las redes y ¿por qué termina el programa? pues el programa termina por una decisión personal porque luego sigue otro programa porque porque estaba noticiero porque entraba noticiero por una decisión propia de buscar nuevas oportunidades nuevas oportunidades en Estados Unidos las cuales no se dieron en su momento no era el momento ahora se están dando pero faltan procesos mi hermano ya ya se hizo este residente ok por medio del derecho que tiene mi sobrino por ser este ciudadano americano ajá yo empezaré ese proceso este cuando mi hijo ya cumpla 21 años que va a ejercer su derecho también también nació allá también nació allá los hijos nacieron allá y entonces entonces pueden pedir al papá o sea como sí o también lo pueden pedir a él o a la mamá ¿cuánto falta para eso? no ya en julio o sea ya va a cumplir 21 ya va a cumplir 21 y entonces termina ese ciclo se van de la ciudad un tiempo y después yo los veo mucho en la ciudad de México que es cuando empiezan a trabajar mucho en circo en México y es donde los veía yo los fines de semana lo que pasa que con el éxito que tuvimos en Televisa Monterrey aquí Eugenio Oscar nos dice si pegan Monterrey les prometo el 4 el 5 o el 9 el de las estrellas no me puedo meter yo 4, 5, 9 sí nos meten a 4 TV y nos vemos en casi muchas ciudades de la República Mexicana hasta que se convirtió en Foro TV y se acabó quitaron la programación para meter este todo en ese lapso conocemos a Chabelo no que muy bien y no sé qué me están quitando puntos de rating nos dijo sí pero bueno de hecho fue en uno de los eventos de aquí de que Monterrey no tenga frío o en uno de esos viva los niños viva los niños porque es donde venía Chabelo Chabelo si venía entonces llega Chabelo y nos saluda y dice con ustedes no quiero hablar así nos dijo y con la voz gruesa yo no quiero hablar con ustedes ¿por qué? ¿por qué? no me asusten le digo dígame qué pasó no 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 háganse para allá y nosotros insistiendo pero su forma de ser del señor también sí y dice lo que pasa que estos señores con los que estaba ahí me están quitando puntos de rating porque empezaron su programita ahí en el canal 4 y así quieren que los invite no hasta que terminen su programita vamos a los voy a invitar otra vez pero terminen su programita entonces cuando pasa que se acaba el programa y todas esas cosas que se hace Foro TV que se hace Foro TV y volteamos mi hermano iba a platicar andábamos en México nosotros andábamos en México y me dice mi hermano oye y qué vamos a hacer sin programa de hecho estábamos estábamos en en Televisa San Ángel porque fuimos al creo que estábamos en programa hoy ajá o sabadazo no me acuerdo el caso que que ya platicamos y la oficina Chabelo está cruzando qué vamos a hacer hermano este me dice porque no porque no nos dieron nuestras visas de trabajo ajá tenemos que acomodarnos en algún lugar ¿verdad? y lo volteó con mi hermano y le digo pues lo que dijo Chabelo cuando se acabó cuando se acabó su programita vengan a buscarme y se riega ajá pues sí ¿verdad? usted está enfrente y literal al día siguiente fuimos y tocamos así la puerta literal ¿quién? nos abre el guardia y los dice dígame ¿cómo está señor? somos los chicharrines ah ¿qué pasó muchachos? ya nos conocían ¿qué pasó muchachos? ¿qué están haciendo aquí? oiga este ¿estará el señor López? venimos a saludarlo venimos a saludarlo mire ya no tarda en llegar si quieres espérelo aquí afuerita ahorita que llegue este ya le digo que aquí lo están esperando ándale pues ahí afuera sentado ¿haciendo antesala? en la callecita ahí en el camioncito y ahí llega el carro del señor López y le abren y nos ven y se mete y luego ya sale el guardia y dice ya le dije este que ahorita que ahorita pasen ah muchas gracias bueno por mínimo ya tenemos esperanza que nos pueda pasar pues se tardaría unos 15 20 minutos otra vez 10 minutos pasen muchachos ok pasamos a una salita que está en el segundo piso y ahora todo sale Chabelo nos hace así nos hace venganse para acá ya entramos y lo que pasó muchachos que andan haciendo por acá que milagro y no pues mire pues venimos a a saludar y le dije y que los trae por acá y le digo yo ¿se acuerda que un día nos dijo que cuando se acabara nuestro programita nos iba a dar la oportunidad en su programa si si me acuerdo ya se acabó el programita ya se acabó para esto pum próximo sábado la grabación no pero espérame para esto yo traía un correo electrónico de TVSTEC que si fue real de Romagnoli que era una invitación para pertenecer a la televisora y para pasearnos en los programas mientras a ver que se podía hacer con nosotros que porque le gustaba mucho nuestro trabajo y todo entonces yo lo imprimí obviamente le digo mire pues la verdad es que ¿se acuerda cuando nos dijo si? ok dice ah si si me acuerdo bueno nos está llegando esta propuesta de TVSTEC no queremos ir pero pero pues echarnos la mano pero echarnos la mano también pues para para estar con usted nuestro sueño es estar con usted es que también allá era un a ver que se acomoda si no sabías a darle y agarra agarra el correo y lo lee y luego pones a un lado cuando quieren empezar cuando usted diga véngase al próximo programa y luego oye la tarjeta de no sé qué porque los vuelos porque esto porque el otro porque el otro que preparamos prepárense dos cosas y esa fue otra llegamos a buscar otro humor y otra cosa diferente al principio nosotros pagamos nuestros vuelos para ir a México a cualquier programa obviamente con Chabelo nuestros vuelos nuestro nuestra comida nuestro hospedaje todo aunque tuviéramos o no tuviéramos trabajo allá pero era una gran inversión estar en el programa sí obviamente porque él anunciaba tu teléfono siempre anunció nuestro teléfono y nunca nos presentó como payasos siempre nos presentaba como cómicos como comediantes bueno el caso que ya cuando ya fuimos a hablar con él y todo ya nos contrató ya nos dio sueldo ya nos ya estábamos en la nómina del programa y nos pagaba hotel y aviones wow todo y nosotros olvídate bien emocionados ¿cuánto tiempo duran con Chabelo? con Chabelo de noviazgo duramos duramos como 8 años pero los últimos 5 sí seguidos ¿cómo es trabajar con Chabelo? porque es una institución para nosotros fue muy divertido y aprendimos muchísimo y aparte respetamos muchísimo también la cuestión de que sabes que estás llegando a un lugar donde ya brilla una luz aunque teníamos el éxito con el público porque te dabas cuenta cuando nos presentaba la gente gritaba se emocionaba conocía a los personajes conocía a Chipindel y o sea está muy divertido y siempre fue de una manera muy muy grata y de mucho aprendizaje de a pesar de que de quien es la personalidad se daba el tiempo de ir a abrazarnos y a felicitarnos siempre hubo o a darnos una demostración a mí me llevó dar besos Chabelo y me abrazaba felicidades muchachos muy bien a mí no no me demuestren a mí de muestro en lo con mi público de muestro en lo con mi público y la gente él al principio nos ayudaba en algunos sketches para lo cual nosotros también fue un espaldarazo bruto olvídate nos suena arroparlos tal vez lo hizo de esa manera como que déjamelos arropo porque porque están marcando bien o después nosotros me quieren poner a hacer cosas este muy raras curiosamente hubo un programa que invitamos a cara blanca vamos compadre a cara blanca no sé qué no sé qué no salió ese programa nunca nunca salió ese programa pero por qué no salió ese sketch porque en ese sketch usábamos agua usábamos agua y para Chabelo era cuidar mucho ese tipo de detalles es más cuidaba detalles hasta que si todo mundo que entraba a ver su programa se llevara algo aunque sea un dulce pero que alguien se llevara algo no permitía que alguien se fuera con las manos vacías de con Chabelo y entonces ahí se desperdiciaba agua y ahí pues sí no sabíamos se hizo el sketch la gente se atacó de la risa muy padre nunca se lo superamos nunca salió porque pues estabas desperdiciando el agua y cara blanca siempre lo único programa que no sé qué fue el día que se bañó cara blanca imagínate planchó el vestido y todo pero si este muy muy padre pero también aprendes aprendes también a dar ese buen ejemplo que decía Chabelo de la que un día te comentó de la televisión es ah este pues de repente estábamos en los ensayos en las gradas y nos poníamos ah bueno porque la primera vez que fuimos a un ensayo fue como que ok entonces ya ensayamos la canción y ensayamos el concurso un día antes ensayaban todo el programa como iba a ser al pie de la letra y de repente dice ok entonces siguen los chicharrines adelante muchachos y luego agarra una silla el señor y se pone en frente de nosotros sentado y nosotros pero tenemos a todo su staff todo el staff sentado en las gradas entre 80 y 100 personas ajá todo el staff camarógrafos este microfonistas este iluminadores todo dije todo dije todo entonces de repente se siente el señor aquí enfrente aquí adelante y a un metro así como se ha estudiado un metro pues dale carnet y que te da más miedo que presentarte en la arena monterrey llena así exactamente definitivamente y lo hicimos y lo hicimos y todos y todos están atacados en la risa también muy bien que más van a hacer ah no pues que los malabares órale dale con ustedes los chicharrines pune y salió muy bien ya listos y así nos pasó varios programas y no que se nos se olvida que nos dijo mañana nos vemos aquí a las 7 de la mañana bien bañaditos bien comiditos para que no me estén molestando molestando y aprendimos y así llegamos y en una de esos en uno de esos ensayos estamos en las gradas nosotros esperando nuestro turno y algo pasó y se sube el señor acá con nosotros y saludaba a mi papá porque en esa ocasión fue mi papá ¿cómo estás señor? ¿qué tal? son muchachos qué padre qué bueno pues gracias y dice miren muchachos esto de la televisión dice está canijo dice porque la televisión es un enano con la boca abierta siempre esperando a que les de comer dice pero también es un medio de comunicación que transmite sentimientos tú no puedes estar aquí enojado porque la gente en la casa va a saber que estás enojado tú no puedes estar aquí contando mentiras o haciéndote el graciosito dice porque la gente en la casa se va a dar cuenta aquí tienes que ser lo más sincero que puedas con tus sentimientos dice porque la televisión es un medio de comunicación que transmite sentimientos y la gente la haces o reír o la haces llorar en su casa nunca se les olvide grandes consejos sí y de así así es como ese varios y en su momento inoportuno porque era de repente que él se acercaba y también me acuerdo mucho perdón me acuerdo mucho una vez que llegamos al programa que le quiero mandar un saludo a la productora del programa que a lo mejor en los créditos del programa no hacía productora decía otra cosa realizadora o lo que sea pero los últimos 15 años de lo hacía ella de familia con Chabelo Verónica Albor y era la productora y era quien movía todo ajá y ella aparte de de que nos dio la oportunidad del señor Chabelo ella siempre nos hablaba y nos insistía o nos defendía señor es que los chicharrines y esto y lo otro y es algo que nunca se me va a olvidar que de hecho seguimos en contacto este los chicharrines con ella y todo y pues para mí se me hace algo un poco injusto de que si tú eres el productor de algo aunque obviamente el señor es el que se llevaba todo el crédito pues que que una persona como ella este pues de repente perdieron su su trabajo porque se acabó el programa imagínate lo que es mucha gente perdió el trabajo y luego y luego de repente que digas es que yo era la productora pero aquí no dice entonces es algo un poquito se me hace un poquito injusto en esa parte por eso me da un poco de sentimiento bueno pues ella un día llegamos al programa que siempre nos trató con mucho cariño y mucho respeto y nos dice muchachos ayer el señor López me dijo que les iba a producir un programa vamos a saludarlo así estaba así como ella como sacada de onda vamos a saludarlo pero no digan nada porque yo sé que no se los va a decir ahorita tal vez se los va a decir en otra ocasión pero eso me dijo dice wow dice yo encantada de hacer algo con ustedes y bien padre llegamos entramos al estudio está el señor López en su silla y el señor López viene a saludar a los chicharines ah que tal muchachos les voy a producir un programa a ustedes nos dijo luego es que no no que esto que el otro empezó a decir cosas muy bonitas pero no queda que yo las diga pero obviamente también se estaban dando cuenta que nuestros porque se convirtió en un segmento ya el de nosotros les estaba funcionando claro yo siempre cuando anunciaba que estábamos en Chabelo decía veanos el domingo en familia con Chabelo a veces nos ponen a las 7 de la mañana a veces a las 8 a veces a las 9 a veces a las 10 y a veces no nos ponen pero no se pierde el programa pero literal si nos ponían en diferentes horarios hasta que después nos ponían antes de la catafixia entonces les funcionaba también por cuestión de que se mantenía el rating con nosotros pero después ya nos enteramos de que nuestro segmento marcaba buenos picos eran los picos de rating del programa e inclusive hubo patrocinadores que se acercaron con nosotros que nos empezaron a buscar para que por decir hay un aparatito aquí para que la gente diga bien que eran a la abuelita y el no se que que eran a Chano y no se que que eran a Chamoy y a los chicharrines entonces nosotros todos lo mandamos para la producción no hable con él o sea no nos podíamos no se brincaban eso y entonces un día este me habla el señor López bueno me habla Verónica y me habla y me dice Gabriel estás ahí sí qué pasó y dice te habla el señor López y después el señor López dice hola cómo estás y mi hijo cómo estás de hecho en varios cumpleaños me llegó a hablar y me cantó las mañanitas con la voz de Chabelo bien padre ¿cómo te cantó? estás sola y este y ya me dijo que iba a tener una junta en el piso 6 de Televisa este de México con con el señor Benítez y no sé qué rollo que porque él iba a presentar un proyecto con los chicharrines que me pusiera de acuerdo con Vero para hacer un piloto hacer un piloto y preparar algo muy bien y muy padre pues claro cuando colgué me puse a hablar con ella y pues ahí estuvimos platicando y preparando y varias cosas y todo para esto pues si tiene su junta el señor López y ya después después de eso y fue cuando lo corrieron a él junto con nosotros por ese proyecto y después y después de esto lo que nos trae se acabó se acabó y también en familia con Chabelo y después de eso pues a la semana o dos semanas me habla otra vez Vero y me dice ¿qué crees? pues ya estaba autorizado el piloto y esto y lo otro y pues al parecer no hay proyectos infantiles a partir de de ya en Televisa y fue cuando empezaron a cambiar las cosas en el programa Chabelo que tuvo que dejar de anunciar digamos los productos chatarras esta ley la ley nueva que entró que ha hecho que se desaparezcan todos los infantiles o la mayoría de los infantiles de todas las televisoras pues que se te puede asegurar que todos yo creo que son contados ya nada más queda Miguelito Copetón ahí en Tampico salud y los que pueden y los que pueden llegar a estar ahorita te puedo asegurar que no le están pagando sí está muy cañón y creo que también las televisoras deberían invertir aunque aunque no fuera negocio simplemente cuando salió tabla sería bueno porque se ha perdido una generación que no está viendo la televisión de los chavitos sí porque el niño es por ejemplo MTV sabemos que que tiene no sé si Cartoon Network o Nickelodeon pero una de esos dos es MTV porque acostumbran a los niños al formato televisivo para que luego se brinquen a ver la siguiente cadena que ya está amasado a su edad entonces es lo mismo los niños veíamos la tele y luego veíamos conforme conforme ibas creciendo ibas hasta llegar el noticiero entonces era era una cadenita donde 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 tú te acostumbras a un formato y se ha perdido esta hay una generación que ya no conoce la televisión de los chavitos y está bien cañón los que crecimos nosotros viendo la televisión y haciendo televisión vemos y no saben cambiarle a un canal sale un comercial y le quieren adelantar dijo aquí no se puede o así va para que sea más grande aquí no se puede y o quieren ponerle pausa a la televisión en vivo porque no se están acostumbrados al streaming yo una vez platicando con mi esposa andamos de vacaciones y andaba yo manejando andamos juntos ella y yo nada más solos ¿por dónde? ¿por Arkansas? por Arkansas o por Oklahoma por LA ahí por la casa de Jim Henson por ahí este y platicando de de mis planes y de lo que yo quería y lo que yo ya no quería y de repente me me abrí con ella y le dije ¿sabes qué? ya no quiero o sea yo yo duré toda la vida desde que empezamos en la televisión a buscar ese programa nacional que yo tenía aquí el sello de Televisa en la frente y que yo quería hacer y esto y lo otro y logré llegar con Chabelo y esto y lo otro y logramos hacer una junta y logramos dos juntas dos juntas una con Adal Ramones y otra con Chabelo primero fue la de Adal que también pues obviamente se le agradece por la confianza y por la porque pues estaban creyendo en ti ¿verdad? tanto uno y el otro y las dos ocasiones no se dio y le digo a mi esposa le digo me siento como cuando empiezas una carrera que te dicen a los 10 kilómetros va a estar la meta y tú empiezas a echarle ganas y a prepararte y a correr y ahí vas ahí vas ahí vas cuando de repente llegas y no está la meta desapareció porque eso es lo que nos pasó a los chicharrines mucha gente pensaba cuando se vaya Chabelo van a entrar los chicharrines de hecho nos preguntaba todo el mundo y nos preguntaba y si tenían razón ustedes van a entrar ¿verdad? si tenían razón porque si era el plan de Chabelo entonces desafortunadamente también solo Dios sabe por qué pasan las cosas en cuanto llegamos y tocamos la puerta que queríamos tocar y hablamos con la persona que teníamos que hablar y teníamos al productor que queríamos tener y ya era la gran oportunidad para nosotros ya no hay programas infantiles desaparece es fuerte está bien cañón es fuerte porque te cambia completamente los planes que tienes de vida tus panoramas ya se fueron y tú te enfocas en algo y lo logras lograste llegar pero la meta ya no existía la vacante ya no existía porque para nadie no nada más para ti en general los infantiles que pudieras decir bueno pues pudo haber sido otro que estuviera ahorita no entramos nosotros pero entraron otros bueno como quiera sigue estando esa ventana pero está perdido ese nicho la mayoría se han ido hacia el streaming el único nicho que quedó fue el nicho y ahí anda cantando de varias bandas ustedes también empiezan a adaptarse a la época de las redes sociales abren sus redes y desde el principio siempre en el twitter en el instagram en todos lados y ahora en la pandemia más en tiktok porque en tiktok le pegaron duro si si como fue que que dijeron vamos a darle por este lado pues sabes de que de repente yo le dije a mi hermano sabes que hay una aplicación que creo que es de bailes pero como que ya está entrando otro tipo de gente no sé qué ajá digo ya la saqué y mi hermano es muy de que sacamos el de chicharrines y yo lo saco la de chicharines y él lo saca la de chicharrines ajá y empieza él a hacer videos y videos y videos y cuando se le viraliza ajá el primer video que hizo ¿cuál fue? el de Chipindel que decía un día este estudiando inglés dos días dos días no ni poquito ese fue pero fíjate como aunque sea su aunque fuera su tiktok personal pues ya metí mi cucharada digo no pues que no lo hagas normal en español ni poquito ajá ponte el Chipindel ah si es cierto se me hizo caso y se viralizó o sea estábamos en todos lados con ese ¿a cuánto llegó ese? ahorita tiene como dos millones o no sé cuánto es gracias a Dios más o menos y luego yo de repente así y de repente así y no sé qué mi hermano tiene como seiscientos millones yo apenas voy a llegar a ¿qué? como cuatro millones no me acuerdo a mí me pasó que cuando empezó la pandemia que nos encerraron y todo el rollo este pues primero empecé de chef en la casa para detenerme y jugar con mis hijos y todo el rollo y platicar y pues muy padre pero era el momento que ya la cosquillita de lo artístico empezó a a dar ¿verdad? como que de parte mi hermano siempre ha sido muy inquieto entonces empezó a hacer a Mr. Bean al Chavo del Ocho a Kiko a Don Ramón a Loco Valdez a Cantinflas este Charles Chaplin ajá el Pipor que fue uno de los últimos ah el Pipor entonces ya la gente empezó como que los personajes nuevos de los chicharrines decían así sí claro porque los ven como un conjunto sí claro ahí claro y por decir en el TikTok de los chicharrines tenemos creo que 100 mil seguidores o apenas 100 mil casi no subimos nada pero repetimos de aquí para allá o de repente porque siempre pues también lo subimos a donde tenemos más fuerza si él tiene 600 mil pues súbelo tú pero hubo uno que subimos este doble nomás nos cambiamos de lado ajá el del acordeón el ratón el ratón tiene 5 millones de views en mi cuenta entonces yo estaba batallando para tener 200 mil seguidores tengo casi 300 mil y ya tengo varios millones de me gusta pero mi hermano se disparó bastante volvemos a lo mismo yo como fui a Estados Unidos a mí sí me está pagando TikTok porque y a mí no mi cuenta de allá ok tú sí le estás sacando sí sí me está pagando sí está monetizando ahí se vienta sus lives y de acuerdo como te ve la gente te pagan ajá por más que le pican no reciben no acá acá bueno acá en México todavía es de que dile a tus amigos que se suscriban y te ganan 51 pesos o ponte a ver media hora de TikTok para que te ganes 10 centavos nada pues tampoco no tiene uno tiempo los en vivos creo que te mandan regalos algo así sí te mandan ahí pero allá sí ya ya tiene como un año que me empezaron a pagar ¿están pensando en hacer algo a través de redes un programa o algo? es que lo estábamos haciendo antes de de la pandemia en Teatrópolis en Teatrópolis lo estábamos haciendo un programa de de media hora ¿cada cuándo? este cada semana pero grabábamos casi todo el mes ok y aprovechábamos a la gente que ya pues ya iba gratis al programa ok y lo vendíamos en la dulcería otra vez entonces así estuvo bien pero batallamos mucho con la música este aunque fueran canciones de nosotros aunque mandáramos las cartas o los requisitos que nos pedían para darnos autorización no las muteaban o no lo podíamos monetizar entonces dijimos no necesitamos o sea necesitas un equipo de trabajo más grande donde entre ya la musicalización y tatatá y todo eso no puedes poner chipindel bailando otra una canción que no es la que baila chipindel y a la gente no le gusta pero en realidad pues prácticamente paramos por la pandemia y teníamos patrocinadores o sea eso sí estaba funcionando esa parte pues sí pues sí y también nutrimos el canal de youtube pero nos dimos cuenta que subí un video este ahora que fuimos trabajar para allá para Jalisco ajá todo el mundo me decía oye te vimos en las piedrotas te vimos en las piedrotas te vimos en las piedrotas yo cuáles piedrotas pues andábamos en unas piedrotas hacia Tapalpa Jalisco ajá pero piedrotas que dices ¿por qué están aquí estas piedrotas? ajá y nos subimos y todo y lo grabé hasta me escucho estamos aquí y dije no sé qué porque cansado las piedrotas y aprovechamos grabamos unos tiktoks y no sé qué y subí el video ahí mismo ni señal traía lo subí todo el mundo nos vio en las piedrotas ajá porque también le dimos algo diferente a la gente piedrotas ajá que no sea una publicidad de Datrópolis que no sea un pastel de aleti que no sea ese tipo de cosas algo diferente ya se metió un poquito más la gente en tu intimidad de tu viaje de trabajo eso le gusta a la gente te das cuenta y en facebook pues también puedes monetizar y en las últimas semanas ajá desde el año pasado empezamos a ver a los chicharrines junior ah sí que empezaron también ahí a aparecer en sus tiktoks en aparecer en todo esto y es la nueva generación que son sus hijos y es una sorpresa para nosotros porque la verdad que yo nunca me imaginé que se fueran a interesar curiosamente uno inconscientemente como que los va uno retirando porque uno quiere que estudien que hagan muchas cosas sin que no batallen lo que hemos batallado sí tal vez y aparte también por la cuestión de que ahorita no hay programas infantiles entonces ¿dónde van a ganchar? si no ganchamos nosotros pues ellos que van iniciando su bonita carrera ajá pues tampoco al menos que los integres a lo que tienes pero no hay dónde ajá entonces pues la sorpresa fue de que de repente a mí este me empezó a fallar una persona que me estaba ayudando en Estados Unidos este ahí en los eventos porque tú te vas al Paso me fui al Paso Texas y te quedas aquí en Monterrey en Monterrey y al principio estuvo duro porque a pesar que digo aparte que estábamos separados por la pandemia aparte yo me voy para allá y pues era más difícil de ver a mi familia a mis papás a mis hermanos y cuando nos volvimos a encontrar fue muy muy padre porque él andaba en Ciudad Juárez y le digo nos encontramos y le hago no me vuelvas a hacer eso no me dijo así me pegó y no me dijo no menciones el nombre de mi esposa oye y le va a ser muy lindo este y lo digo ¿dónde estás? dice aquí comiendo en un restaurante que nos gusta en Ciudad Juárez yo iba para el aeropuerto ajá le digo ¿y tú fuiste al aeropuerto? no pues que sí no pues que no y le digo ok ahí voy para allá no manches y ya le llegué no no dije así pero vestidos de payasos se portan muy bien y comimos juntas y todo el rollo ¿cuántos se dejaron de ver? pues casi como ocho meses nos veíamos porque sacamos un contenido en Facebook junto con Irving Tomato todos los miércoles y es como nos veíamos ¿cómo se hace hermano? bien y tú claro pero en redes físicamente no se habían abrazado desde que empezó la pandemia ni siquiera nos abrazamos cuando él se vio se fue a Estados Unidos no porque estaba la pandemia en todo lo que da wow nos vimos pero fue así así nada más literal así y lo que estaba así y este ya que me fui todo cuando regreso pero también aprovechamos la pandemia para que mi hermano hiciera su trámite de residencia durante seis y ocho meses bueno lo aproveché yo no bueno no pero fíjate pero fíjate también él este se acercó a mí y me dijo ¿cómo ves? ah bueno me das oportunidad de aprovechar para hacer este este trámite este trámite pues dale dale no tenemos trabajo yo estaba haciendo mi trámite por medio de México que se tarda dos años mi esposa lo hizo por medio de Estados Unidos que se tarda seis meses yo no lo hice allá porque estábamos trabajando acá si era dejar de trabajar pues obviamente el ingreso de mi hermano y el mío pues tenemos que seguir manteniendo a la familia por eso no lo hice así pero cuando empieza la pandemia yo me quedo sin trabajo y todos nos quedamos sin trabajo me dice el abogado pues ahorita es cuando véngase para acá y seis meses tiene su papel de hecho empezó el trámite le digo oiga pero ¿cómo me voy? si están los puentes cerrados por avión sí se puede ah pues ahí voy y fui a Dallas y lo de ahí al paso no digo nada pasó por Dallas no fue a Dallas y lo al paso fui a Dallas y lo de ahí pasé por Colorado o como dicen por Detroit oye y este y ya pues me estuve allá y como en ocho meses me llegó mi papel por el estado de Nevada pero para no mencionar ciudades oye pero mientras yo estaba en proceso no podía ni trabajar allá nada ni podía salir y como que estaba igual o sea no podía hacer nada ¿de qué vivieron todo ese tiempo? pues del o sea ¿son precavidos en ese sentido? mira cuando pasó exactamente que empezó el encierro le digo a mi hermano a ver no vamos a trabajar sabré dos hasta cuándo ok esa camioneta no la vamos a usar esa camioneta tampoco el sonido el eso o sea ¿qué rollo? ahí empezamos a vender todo tampoco era el siguiente día pero sí fue cuando ya supimos que sí que sí está fuerte iban un mes dos meses más o menos lo que hicimos ah porque yo tenía mi camioneta pues muy bonita allá afuera de la casa y pues tenía una semana sin usarla porque no estaban yendo los chamacos a la escuela ni nada entonces le digo pues ahí se va a echar a perder entonces hablé con mi esposa hablé con mi hermano le dije a vender todo chuchuchu vámonos no porque no tuviéramos a lo mejor un ahorro sino porque no queríamos quedarnos sin esos ahorros claro entonces justo y pues uno tiene sus gastos y sigues pagando escuelas aunque así aunque no aprendieron nada en dos años y yo estaba pagando renta aparte allá y estaba pagando el trámite o sea eran muchos seguir con todo inclusive tarjetas de crédito etcétera entonces creo que la mejor decisión fue esa asaltar el banco y este y justo cuando empezamos a cuando empezamos a trabajar o que nos empezaron a dejar salir fue cuando se acabó ese dinero o sea que afortunadamente no la pasaron duro en ese sentido pues aprendimos aprendimos que con poco dinero podemos salir adelante porque estábamos chiflados todos ¿sabes dónde aprendimos? sí, sí, sí pero también está también está este ¿sabes dónde aprendimos? cuando pasó lo de la inseguridad y cuando pasó lo de la H1N1 sí entonces ahí sí fue a lo mejor más difícil porque fue la primera vez pero ahora que fue la pandemia y todo yo vi lo mismo el mismo panorama dije ¡ah! este ya me la sé este ya me la sé vamos a hacer esto obviamente lo básico ¿verdad? papel de baño comida techo sí sin los lujitos sin los lujitos de que para empezar ¿dónde ibas a comer? claro no había manera no se podía vacacionar pues tampoco afortunadamente no tuvimos la necesidad gracias a Dios de sacar a los niños de la escuela ajá a los hijos de la escuela porque eso siempre ha sido nuestra prioridad no tener un seguro gastos médicos mayores este tener un techo donde donde vivir a gusto y la escuela de los chamacos y siempre sale ¿de dónde? quién sabe pero siempre sale de alguna u otra manera pero siempre sale nos regresamos a cómo empiezan sus chavitos a decir quiero entrarle a esto ajá en la pandemia bueno entonces mi hijo se da cuenta que yo estoy batallando y con quien te ayudaba a trabajar ya que es el payaso Archie que se llama Octavio este me dice un día me dice papá ¿me maquillas? en la pandemia yo sí mi hijo ya le hice un personaje y todo el rollo se tomó fotos error mío subirlo a a las redes papá es que ¿cómo te digo? ¿y qué? es que no era era para mí para nosotros no para que lo exhibieras y pues sí yo la regué digo discúlpame ¿da? este pues ya lo quité y todo y sí me dio como el bajón y me dice mi esposa dice pues es que mejor de la emoción que te dio pues tú lo quisiste dar a conocer ¿verdad? pues que es la primera vez digo no sí pues sí la regué ya después ya después que se dio cuenta que estaba batallando yo me dice papá si quieres te ayudo pero no me subas a las redes porque pues como que no es pena sino que déjame acostumbro poco a poco ah está bien ok y luego ya este me empezó a ayudar y luego ya lo veía yo como que pongo a hacer algo porque no quiero estar ahí nomás ahí aplodiendo y todo ah no mi hijo mire así así y le empezó a gustar y le empezó a gustar y le empezó a ayudar y al rato ya va a ser un concurso solo o va a ser una canción solo va a ser este sketch conmigo hay que aprender a hacer de todo ajá y de todo de espalarte para atrás hasta el concurso más difícil lo padre es que mis tres hijos se fueron mucho por lo artístico entonces mi hija canta muy bonito inclusive estuvo en la voz Kids estuvo en la voz Grecia Ramírez patinaje también patinaje ajá campeona es campeona de de patinaje aquí en México en su categoría ahorita es maestra de patinaje en Estados Unidos entonces este pues le está a su edad ya está trabajando en eso este y mi otro hijo es productor musical que de hecho ahorita andaba muy contento porque dice papá esa canción que que yo arreglé él el toque final de las canciones es este la masterización o la que la masterización si no ya lo último él salió muy bueno para hacer eso y en Pal Norte pusieron una canción de las que él arregló y en Netflix ahorita hay dos canciones en dos diferentes películas de las que él también él también estuvo ahí colaborando y luego Archie mi hijo este estaba estudiando en la Universidad de Texas en UTEP y este y él se metió antes de estudiar ahí se metió al teatro a una audición teatro musical hacen un teatro musical muy bonito con músicos en vivo y con los permisos de la de Broadway y todo las teatro musical y llevaba siete obras de teatro que se aventaba ahí ya después se metió ahí a la universidad y pues quieras o no agarró tablitas del escenario de cantar de bailar y todo entonces ahora que me empezó a ayudar pues ya yo lo dejó solo ya lo dejaba solo y todo para esto se va mi sobrino el hijo de mi hermano este que es el payaso Chichín ajá se llama César y él este se va para la casa y todo y ¿qué pasa tío? ¿por qué se está maquillando? ah porque vamos a un evento tu primo y yo ah los acompaño ah está bien ya fuimos al evento y después me dice oye tío porque me estaba cambiando de chipín de oye mi primo ya le agarró la onda digo sí míramelo es que se oye que la gente está risa y risa con él y ya estaba solo mi hijo en la fiesta privada que estábamos haciendo y después en la casa estaban platicando y dice oye y si hacemos tú y yo porque pues es negocio y porque pues está chido y porque imagínate que ahí ya metió lo que yo traigo del negocio mi sobrino es más así de pensar en business y este y le digo no pues yo los yo los yo los apoyo con todo gusto le digo este aquí el chiste es echarle ganas si se van a meter métanse al 100 no van a estar con que hoy sí hoy no y que les dé esa verdadera pasión y sientan la pasión y todo y la verdad es que ahí surgieron los chicharines pero cuando ya nos presentan digamos el proyecto estamos en un evento en un teatro en Ciudad Juárez tened otras pelucas y yo así como mi hijo tenía una cafecita ajá que era mía y yo se la pinté de café porque la quería dejar café y el mío mi hijo no se quería parecer a su papá en nada entonces él decía yo no quiero ser chicharrín yo quiero ser el payaso Archie y Chichi también también quería diferente a él sí le gusta más como él pero pero tenía una peluca china no como la de de globito así de esas chinitas no la de platanito así no ajá así moderna a su edad digo a ver naturalona así chinita háganme un favor suban ponte mi peluca póntela a tu papá no sé qué y bajan y bajan a ver qué onda y bajan y se reflejaron ustedes completamente y dije cuando iniciamos en la tele aquí en en Ciudad Juárez igual y la gente que estaba ahí con nosotros la misma cochinada gente de confianza dice no manches los estamos viendo ustedes hace tantos años yo me reflejo en ellos mi hermano también y dije sabes qué esa es la imagen que tenemos que presentar para los chichanes no hay más no hay más esa ¿por qué? porque están idénticos a nosotros entonces para aprovechar y aunque y aunque tengan otro nombre y tendrán sus sus características cada uno pero ya has hecho el camino y también como negocio y aparte a alguien le tiene que quedar la marca registrada las chicharrinas y no nada más que les quede que sean los dueños sino si la pueden usar si la pueden explotar también ¿hasta cuándo quieren trabajar ustedes? o se ven toda la vida si falta hasta el último día pipo dejará de ser pipo no esto fíjate que yo no pienso yo en lo personal no pienso nunca he pensado retirarme yo pienso que si me hagan la lotería sí yo yo soy de la idea de que aunque un día tenga mi vida económica resuelta yo haría algo y yo siempre he dicho que teatro yo siempre he dicho que teatro que mi pasión al menos para mí la lotería es la salud y mientras la salud me lo permita seguir trabajando y nos dimos cuenta con la pandemia que lo más importante es la salud ah sí 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 digo hay gente que tiene ¿cómo se dice? la oportunidad de seguir trabajando aunque sea una alta este grande Sergio Corona este estamos hablando López Tarso López Tarso Silopinal ajá entonces si siguen yo creo que bueno de hecho por ejemplo en Estados Unidos hay una encuesta que dice que cuando se jubila una persona su vida después de jubilado son cinco años más y la mayoría fallece a los cinco años por no extractivos sin trabajar sí está muy bien entonces eso tiene mucho que ver también para la salud mental entonces yo he visto payasos este de los muy buenos que siguieron trabajando a una edad ya mayor 80 90 años y la verdad es que la gente se reía hasta más mientras la capacidad se tenga porque hasta los recursos que ya no tenían los utilizaban para el colillo que estaba dando todo diga nuestra opinión de Pipo no nos tocó tanto pero Pipo no lo conocimos no tuvimos ni el gusto ni la dicha lo conocimos porque los regios nos lo presentaron este pero no no este si no convivieron con él pero supieron de su historia si claro no pues un icono de la televisión regio montana y el mundo infantil aquí en Monterrey este mucha gente nos decía es que ustedes vienen a ocupar el lugar de Pipo no nosotros venimos a buscar una oportunidad y el lugar de Pipo él se lo ganó y es de él para toda la vida por siempre y este si nos hubiera gustado haberlo conocido echarle la mano y de hecho ahorita le está diciendo a uno de tus compañeros que me hubiera gustado conocerlo yo tuve un sueño muy raro antes de venir a Monterrey este todavía no nos decía Eugenio Escárraga que nos vinieramos para acá apenas estamos viniendo a grabar pero ya oíamos de Pipo ya escuchábamos era lo que más era lo que más nos mencionaban ah claro porque era Pipo esto Pipo lo otro Pipo esto Pipo lo otro Pipo lo otro entonces ya era un compromiso también a donde estábamos llegando entonces yo un día soñé no sé si te acuerdas el pasillo que está en la entrada donde en el arte el corredor del arte bueno yo un día soñé que estaba ahí parado todavía no conocía el canal ok estuvo muy chistoso eso y entro yo a un lugar donde hay un pasillo largo y en eso veo yo a Pipo que se acerca conmigo y pone las manos así y me entrega algo pero al hacer esto así por sus dedos salía luz así y me da en la mano algo y se da la vuelta y camina y ahí quedó yo no me acordaba lo soñé y dije ay que raro soñé soñé esto a un payaso que me daba este algo y yo lo agarraba pero era una luz incandescente que salía por los dedos así muy bonito sueño cuando conocimos Teresa Monterrey dijiste este era el pasillo del sueño cuando llegué la primera vez que entré había un no sé si te acuerdas que de repente había duraban a veces los cuadros ahí y era era un un cuadro que no sé si era Pedro Infante con unas alas de ángel que estaba con un niño es que los cambiaban los cambiaban pero antes no los cambiaban tan seguido bueno el caso que cuando veo eso y veo el pasillo le digo hermano ay le dice que aquí es donde soñé está cañón sí está cañón te lo juro otra de las cosas que siempre decían la rivalidad con payasónico existió o no existió no nunca de hecho acabamos de grabar una canción el año pasado en pandemia que duramos el primer año de pandemia queriéndola grabar todos se logró hasta el segundo siempre les decía como que porque tenemos un grupo de whatsapp donde están los payasónicos los destrampados tripayazos la arimita y costel y los chicharrines ¿quién se me olvidó? yo no pues todos todos ellos este no no se me olvidó nadie no son todos lo que lo que pasa que nosotros somos dos aquellos son cinco estos son dos ya está el grupo lleno y este y siempre le hemos llevado bien ahora sí que lo que comentaba mi hermano la cuestión era como que entre televisoras ¿no? y lo que la gente empieza a rumorar exactamente que es más el show que lo que realmente es somos compañeros siempre queremos el bien de hecho lo voy a decir por primera vez en la historia porque inventé el encamprinchado y no te lo vas a imaginar por qué ¿por qué? cuando íbamos a los eventos cuando recién salieron los payasónicos y no me acuerdo qué otras personas más estaban ahí este también en de competencia ¿qué zafados? o eso fue después no eso fue después no eso fue después bueno vamos a vamos a poner bueno para que zafados entrara a Televisa este Eugenio Oscar nos dio permiso a nosotros de que si podían entrar dijimos pues es su canal y por qué no ajá y por eso entraron al canal digo no es porque Eugenio quiso no por nosotros pero bueno el caso que había gente no por bueno sí por mal sí por mal porque no sé si a ti te ha pasado de repente que te según te confunden con alguien y te dicen el nombre de la otra persona Jerónimo no sé qué ándale y lo hacen como para molestar pero en realidad a mí a mí de repente me llegaron a hacer a decir nombres de otros payasos entonces dije yo a ver si lo tomo personal este rollo estoy mal yo pero el problema que la gente no sabe lo que a mí me molesta entonces tengo que inventar algo que la gente crea que me molesta para que me lo digan en la calle dije yo ya sé en lugar de que me digan en lugar de que me digan otros nombres de otros payasos porque hay gente que te dice por error sí que puede suceder y hay gente que lo dice con mala intención hay gente que lo dice con mala intención pero dije yo tengo que demostrar que no me que no me no me enoja este pero yo creo que no va por ahí yo creo que tengo que demostrar que es lo que me enoja tengo que enseñar a la gente lo que me enoja lo que le enoja a Chicharrín y ahí sacaste y ahí saqué que inventábamos que 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 te paró el culano que saludos a ver está hablando Chato dice que Chicharrín está loco y yo no estoy loco Chato y empezaba él no estoy loco y no estoy loco Chato y llegó el momento que se enojaba Chicharrín por eso yo lo inventé porque yo le tenía que decir a la gente lo que no quería que me dijeran y de ahí salió y era una catarsis sí y la gente le decía te mandas saludos el Chato el Chato ahí viene el Chato ahí viene el Chato él es el Chato o sea sí y me dejaron de decir otros nombres de payas y se acabó pero esa fue la razón que no pasaba nada tampoco no 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 claro que no no pasaba nada los demás les han de decir Chicharrín también sí y no y no por mal y a veces sí por mal pero esa es la razón por la que inventé el No Estoy Loco Chato ¿qué sigue ahorita? ¿qué sigue? pues no sé comercial ya comer ¿no? ¿qué sigue para ustedes? ¿qué van a hacer? pues mira sigue seguir apoyando la cuestión de los Chicharines Junior seguimos con nuestra gira Anteatrópolis también esta carpa teatro más grande de América que nos ha dado la oportunidad está preciosa la carpa gracias este pues tenemos la dicha de que nos inviten los dueños a trabajar con ellos presenta muchos elencos ustedes han estado ahí y muchos artistas más seguir apoyando en el Remite Costel han estado los destrampados han estado los payasónicos en Teatrópolis también este yo creo que es un es un escaparate es una plataforma para todos para todos para todos para todos y es lo que sigue pues ahora sí que que estar primero y siguen muy activos en los privados más aparte de las redes ah sí 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 y en otras ciudades también y eventos que quedaron pendientes desde hace dos años y demás también que también estamos ahí ahorita el día el niño viene muy fuerte gracias a Dios este ¿qué días hoy ha dejado 30 de abril? no 27 hoy es 27 27 bueno hoy es 27 de abril hoy 27 de abril afortunadamente ya desde la semana pasada estuvimos en eventos muy importantes aquí en aquí en la ciudad y en otras ciudades de la república también este fin de semana también pues hace dos años no sí no de nada pues sí el año pasado yo me acuerdo y se dieron cuenta que la gente tenía ganas de volver a salir y volver a divertirse se está reactivando el año pasado yo me acuerdo que fui a Celaya me acompañó mi hijo a trabajar pero él como mi asistente de audio y nos aventamos aquí un evento streaming yo estaba en vivo en el teatro con una empresa y mi hermano estaba en desde allá en su casa en el paso Texas y así fue como lo aventamos pero afortunadamente cayó no y ahora ya pues afortunadamente no hay no hay espacios sí no hay espacios en lugar de aparte de celebrar la semana santa deberíamos de decirle a las autoridades que abril tenga una semana más si hay chanza copy paste no se puede porque luego en mayo luego luego están observando a las mamás luego yo creo que más bien el problema es que llega mayo rápido con el día de las madres sí está bien pegadito y el día de maestro y el día del trabajo oye vamos a sacar la taza número 2 si la gente no lo sabe esa canción la escuchamos por primera vez los chicharrines estando con Fer en su departamento en México el culpable de la taza eres tú sí y ahí está la taza cuchara cuchara muy padre saludos a Dani también y estuvo padre porque esa vez nos habían encargado que cantáramos una canción en sabadazo y coincidió de que la sacaron luego luego en una semana en una semana me mandaron un video de un estadio de béisbol donde había trabajado donde la cantaron por primera vez donde la estrenaron ah yo dije saludos a Fer y después de ahí la estrenamos en sabadazo porque el día siguiente le hablamos a o no sé si ahí en ese momento el productor musical le dijimos haznos esta canción y vámonos que chulada les voy a hacer unas preguntas que no son mías si están aquí escritas si están muy fuertes las voy a cambiar por sus personajes ok porque no se trata de de que digan cosas que no si sale un joker ustedes pueden preguntar a mí si sale un joker para acá les puedo preguntar cualquier cosa espero que no salgan para que no haya tranzas aquí en la parte sin el burro a ver para que digan que no hay dale 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 este es dealer en el casino este ya le sabe cómo dar las cartas ahí está yo se la parto Fer ahí va una para ti una para ti y una para mí ahí está ¿quién destapas? yo primero dale eres el tipo de persona que no puede ir a un baño que no sea propio creo que ya le contesté alguna vez no yo puedo ir a cualquier baño a cualquier baño si tengo la necesidad yo voy porque hay gente que dice no yo nada más cuando estoy en el mío sino de viaje y llegan todos extrañidos una semana yo sí soy que nada más pero si ando de viaje pues se supone que el hotel está limpio yo antes era así y me di cuenta que estaba cometiendo un gran error yo prefiero perder la salud yo prefiero perder un amigo que una tripa lo que sea aunque no se tape dice si está muy fuerte te la cambio ¿qué es lo primero que harías si te despertara siendo alguien del sexo opuesto? dijo me pongo el disfraz de belly y me pongo a jalar sí me la ganaste si iba a decir así me pongo mis tacones mi vestido de belly y a chambear pues sí o sea pues qué más harás una mujer este cuando se despierta hacer pipí y pasar no quítate el brasier porque cala bien gacho y para el charín ¿cuál es el momento? ¿qué has sentido más dolor físico en tu vida? cuando me quedé trabado una vez que me lastimé la espalda y se me cayó el Nextel estaba acostado en mi casa que es tu casa ¿hace cuánto Nextel? se me cayó el Nextel y me agaché por él y ya no me pude levantar y de ahí pues vino la operación y todo ese rollo pero ay se siente bien feo sí esa vez también pero una vez una piedrita que traía yo ahí en la vejiga que salen por la pipí hijo esas son ay no ni al perro del nido yo llegué un día casi le gritaba a la enfermera ya teme ya porque está doliendo y ya chico les tengo unos regalos el día de hoy saben quién es Acción Poética que lo han visto desde hace muchos años y bueno Armando Lanís esa es la vida que la tenés en México también de México y bueno Armando Lanís a Acción Poética yo tengo una parecida a esa nacional puedo decir como mucho poco como mucho y poco y entonces les manda una bardita Armando Lanís de Acción Poética esta es para Chicharín y esta dice la risa es un remedio infalible y la verdad es que ustedes la han hecho toda la vida esta es la tuya y para Chicharín tenemos esta que nos manda pero tú me haces reír más y esta dice más humor por favor aquí están sus barditas hay una frase que me gusta que dice hagamos el humor está muy buena la verdad es que y son frases cortas pero que te marcan y de repente vas en la calle con el tráfico molesto por algo y te sacan del momento te hacen reflexionar eso se los manda Armando Lanís de Acción Poética muchas gracias Armando que nos pase su teléfono aquí está yo se los mando y también de mi patrocinador que como soy igual de cremoso que Chicharrín de Muppet de Riara de Riara de Riara de Riara les mandan unas camisas son mis patrocinadores de hace más de dos años para que las tengan ahí es que en español es el de mi fe es el de mi fe bueno eso te digo se llama Riara es como Rihanna como Rihanna es como Rihanna la Rihanna Rémi le enseñamos ¿no? y si le atinaron mira al hombre le dieron la azul y al Chicharrín la rosa ahí está es que está como se pone porque está así como ahí está muchas gracias de parte de Riara bueno nosotros también te trajimos un regalo hasta ahí no termino y esto es de mi parte siempre trato en este programa dicen que honrarás a tu padre y a tu madre así como ustedes siempre lo hacen cuando en Chicharrín me dijeron de Javi yo les quiero regalar una playera de mi mamá con la base de mi madre pero si es de ella no mi mamá ya se mueve no pero me refiero no lo van a pedir después no 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 son de ustedes aquí se las dejo para que las tengan muchas gracias de cuando vinieron ahí está voy voy que veo también todos los mexicanos papá tengo sed ahí está si la dije bien papá tengo sed fíjate quién iba a pensar tengo sed yo estuvimos presentes el día de del velorio y pues para nosotros también yo fui fue algo que nunca pensamos que fuéramos estar ahí y fue un gran honor y yo también siempre he estado con con la amistad con ustedes de la mano y alguna vez que estuvieron fuera de la televisión y demás siempre al pendiente ¿están bien? sí es lo que estaba platicando la otra vez platicé a mi hermano que este si no el único o de los pocos o al menos del medio de las personas que que en su momento y así literal me hablaste compadre ¿todo bien? sí ok bye nomás quiero saber que estén bien exacto exacto y créeme que lo agradecemos y se agradece también su amistad de toda la vida ahora sí ¿qué me trajeron de casualidad? no porque he estado chingue chinga que me trajeron que me trajeron pero mira pues mira cuando era boxeador te traje este de nuestro amigo de acción poética es un remedio infalible muchas gracias yo te traje los crínes de mi costiera oye si se parece la saco saludos al brinco ¿sabes cuando estuvo brincos aquí? no pero te traje una playera de tu mamá cuando estuvo brincos aquí me dijo no yo quería hacer como chicharrines como payasón y que yo los veía todos chingones y él cuando todavía no tenía un éxito ahorita le va impresionante pero sí dijo eso él iba a un gimnasio donde era dueño de un amigo que le mandan saludos a Orlandito y ahí lo conocí antes de que fuera famoso y me decía a mi amigo mira él es payaso también dije se puede ser payaso con la cara fea le dije sí sí se puede y ahorita y después lo conocimos en un evento que fuimos a se presentó con nosotros se presentó con sus brincos y yo lo conocí cuando repartía dinero dólares en las fiestas veía los los vídeos porque mi amigo el del gimnasio me dijo y hasta ahí pero mira cómo le ha ido bien gracias a Dios muy bien gracias a Dios y aquí estuvo también compartiendo su historia igual que ustedes de lucha de friega de tenacidad de profesionalismo a veces la gente a veces la gente ve nada más al personaje que siempre está riendo o sea haciendo su personaje va a hacer reír a la gente pero no sabe todo lo que todo lo que está dentro y detrás de todo lo que se han piscado simplemente simplemente la pandemia o sea un año siete meses sin trabajar está muy cañón y así mucha gente no es que ustedes no matayan porque ustedes tienen un chorro de lana pues si tuviéramos lana no nos hubiéramos en friega trabajando siempre haríamos una lentita por mes nada más ah no el domingo no trabajo porque es domingo familiar pero es pero es parte de mira amigo con todo cariño este esto esto significa mucho para nosotros porque para que se diera un producto como este pues es este mantener un personaje crear un personaje que a la gente le ha gustado que también llegue el momento en que se gane este derecho a hacer una réplica de un chicharrín y aparte ya con una marca registrada son muchas cosas que vemos nosotros aquí plasmadas y que era uno de nuestros sueños que cuando iniciamos en la tele un día vamos a tener una figura como los chicharrín y aquí está amigo con todo cariño recién hecha desde Wuhan China no es si son de China son chinos y llegaron en pandemia con mucho cariño para ti y pues es una muestra muy pequeña para todo lo que te queremos muchas muchas gracias y yo te traigo esta bolsita para que vayas a mi hermano y dice a la gente que estará a la vez no lo mismo lo mismo en los shows o en línea también si en línea antes lo vendíamos en línea pero mejor pero cerrar en el metro mejor vamos al lugar de cada quien en la línea en qué forma en las presentaciones si es algo es algo muy emblemático para nosotros porque mira aquí ya estamos pelones será el pelo así no es algo muy padre cuando ves así el personaje dices he logrado he logrado trascender en esta parte exactamente y aparte que pues tiene que existir un público para que exista un mercado como este que a fin de cuentas es para la gente si tienes un marcador un charpi te los de repente de repente ver en las presentaciones a los niños con sus peluches o que nos mandan fotos que está el niño dormido abrazando a sus chicharrines y pues es algo muy padre que a fin de cuentas que arraiga más tu personaje con las familias vino una persona de Hidalgo de Tizayuque no sé Hidalgo Hidalgo Texas no no Hidalgo una niña que le dio cáncer y con nuestros videos este le ayudó en su el papá le dijo si te alivias con el favor de Dios este te prometo que todavía van a ver los chicharrines y a conocerlos entonces sucede que la niña se pone a vender jabones se pone a vender otras cosas para solventar ese gasto la niña se recupera vinieron hace dos semanas a vernos que chula les prestaron una camioneta su recurso no les permitía el 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 hacerlo de otra manera se dio de esa manera este le regalamos también unos chapeluches este con mucho cariño y también como agradecimiento hacia hacia los papás por el ejemplo que nos dieron en este momento y fue el cumpleaños 18 de la niña wow en ese momento yo cambié un poco el show quité unas cosas quise hacer esa dinámica normalmente eso se hace en privado pero no se iba a poder porque también por la pandemia si tienes un poquito más acercamiento con la gente pero no tanto no como se podía antes ajá de repente una persona llegó con un pastel se salió ahí en Tetrópolis y fue a la pastelería Leti que estaba ahí y fue por ajá fue por el pastel pero no puedo decir Leti porque me patrocina Hester ah eso si no sé que sea pero Leti si mítela Leti mítela ahí se me metió en bronca ahí se me metió ahí se me metió oye y este le da un pastel de pastel de pastel a Leti pero la señora quería pasar desapercibida y todo eso no pues yo dije no si que sepa la niña fue claro y empatizar con todos le dio un abrazo no le cantaron sus mañanitas fue algo fenomenal fenomenal este son cosas increíbles cuando uno con su trabajo y las y tratar de hacer todo bien y cuidar tu personaje logras tantos impactos y lo seguirán haciendo sus redes sociales antes de darte las redes quiero comentarte algo que a los chicharines nos ha pasado en varias ocasiones este que se han acercado personas con nosotros y nos dan las gracias y lo gracias de que es que gracias a su programa yo no me salía de vago a hacer cosas malas y ahorita a mis amigos que salían a hacer cosas malas dice ya no existe o gracias a ustedes no me suicidé también y varias personas nos han dicho eso de que iba a cometer un error me puse a ver un video de ustedes y luego el que sigue el que sigue el que sigue y se me olvidó gracias wow no manches es una gran responsabilidad si como no y es una gran bendición como le puede ser alguien que ni conoces pero lo han hecho siempre lo han hecho siempre muy bien muchas gracias los considero mis amigos igualmente se les agradece que hayan venido aquí y de verdad ojalá que sean muchos años de seguir en el escenario ahora con los chicharines junior y sus redes ahora si ahora si chicharines facebook twitter instagram tiktok youtube todos los chicharines y tenemos en tiktok arroba chicharrín y arroba chicharino oficial ajá y nuestros hijos los chicharines junior así arroba los chicharines jr excelente en facebook instagram tiktok los veremos a los cuatro juntos aquí en monterrey si los quiere posible ya tuvimos una presentación la semana pasada aquí este fue como que factor sorpresa pero esperemos un día pero ya si para que vayamos todos el público ya que armen ellos su show y se pongan las pilas bien pues los presentamos en si la gente de teatrópolis quiere pues los presentamos ahí me parece bien yo voy a ir ya está separenme ahí un boletito pero vip como que lo voy a pagar ya conozco como él muchas gracias te queremos gracias 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 fernando los presentó a los chicharriles oh era broma viva aerobús best busters chocolate muebles las malvinas gasolín presentó las malvinas las malvinas a la la chiquitela todas las malvinas ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!